Buenas tardes, buenos días, como siempre, buenas noches para todas las personas que están mirando una charla más, charla 14 de Missing Master in Latino. Nuestro, como siempre, el servidor Ejero Labrada y el servidor Joan Baez. Estamos súper contentos de estar en una charla más de producción. Hoy tenemos el honor, como siempre, de tener invitados especiales y este invitado es un invitado de la casa, porque al final es nuestro, como digamos, cubano, hermano, amigo, y un excelente ingeniero, un excelente colega de la industria. Así vamos con tremendo orgullo, el primer cubano de la charla de Missing Master in Latino, a Julio Nápoles. Buenas tardes, Julio, ¿cómo estamos? Hola, buenas tardes a todos los que estén en este video ahorita y los que lo van a ver en el futuro. Qué bueno verles a los dos, realmente, o sea, llevaba bastante tiempo sin ver a Jerónimo. Da gusto verlo, que no ha cambiado en nada. Está igualito. Y orgulloso de ser el primer cubano en el grupo de Missing Master. Exacto, exacto. Hermanito, nada, hoy vamos a referir un poco a la charla de hoy, que nos comenta un poco de tu trabajo, en una síntesis viva de tu trabajo acá, cuando estabas en Arbala, cómo llegas allá, cómo implementas todo este sistema. Y, por supuestamente, estoy seguro que vamos a bajar la charla número dos para hablar un poco de la superficie que tienes ahí, que es una superficie que en lo particular me encanta, porque tiene que ver con nuestra compañía que distribuimos para Cuba, que es la llamada superficie de control NUAS. Julio, coméntanos sobre todas tus producciones, cómo llegas al audio, cómo llegas al sonido y, en fin, coméntanos. Bueno, eso es remontarme hace un montón de años, como dicen por ahí. Hay que echar macho atrás al libro. Está complejo. Te cuento primero que, bueno, primeramente tuve la dicha de nacer en Cuba, lo cual es genial a la hora de meterte en este mundo de la música, en el mundo del sonido. Mucha gente en Latinoamérica, de hecho, curiosamente, yo que vivo en Guatemala desde hace casi 20 años, van a ser 20 años ya, la gente no conoce la trayectoria de la ingeniería cubana, o sea, de cuántos años atrás y en la tecnología como tal, porque en Cuba fuimos los primeros en tener televisión prácticamente en América, los primeros en tener radio, los primeros, o sea, siempre estuvimos muy adelante al resto de América y al resto del mundo prácticamente con el tema del sonido. Entonces, nacer en Cuba es un privilegio realmente. Soy 100% cubano. Eso te da la medida, sobre todo, de que nací en Cuba y nací en un punto geográfico para mí fundamental, para mi formación como ingeniero, que es que yo nací y todavía mi casa en Cuba está en la calle Lealtad y San Miguel. No sé si para los demás no significará nada, pero te voy a introducir de que Lealtad y San Miguel era la calle donde pasaban todos los músicos de Cuba, porque la igreja, el estudio más importante de grabaciones de Cuba, me quedaba en la esquina, o sea, prácticamente a media cuadra, cabal, de lo que se conoce actualmente como el estudio de Areito. Así que de niño yo veía pasar a todos los músicos por ahí, o sea, toda la plana mayor cultural de Cuba pasaba por la puesta de mi casa, lo cual era hermoso, o sea, divino, y había un movimiento cultural fuertísimo en toda la zona. O sea, había muchos grupos musicales. De hecho, creo que en mi barrio había músicos por todos lados, o sea, eso era algo que se respiraba constantemente, la cultura cubana. Y el ver a tantos músicos pasar por ahí creo que empezó siempre a llamarme la atención y hacerme ver hacia ese mundo, ¿no? Hacia el mundo de la cultura y sobre todo el mundo de la música. Una cosa interesante en mí, que es algo raro después de todo, yo lo veo después de muchos años, lo veo como algo raro, es que te diré que en mis primeros años de vida ya yo sabía que iba a tener algo que ver con sonido. O sea, yo desde que tenía entre mis 5 años y mis 10 años de edad, ya yo sabía que ya había descubierto los plays de recuperación, ya había descubierto el eco, había descubierto que si metía la bocina de un radio en un cajón sonaba diferente, me ponía a cantar. De hecho, gracias a que fui de la generación de los básicos, no básicos y dirigidos, no tenía juguete nunca. Entonces, mi único entretenimiento de niño era ponerme a cantar delante del ventilador, o sea, como una cosa de... y me ponía a cambiar las velocidades del ventilador porque se notaba que la acústica, ese sonido se modificaba a medida que yo le daba vuelta al ventilador más rápido, más lento. También me ponía a cantar en las paredes y ya notaba. O sea, de niño había un algo mágico en la historia del sonido, en la física y la acústica que me llamaba la atención y me fascinaba muchísimo. Recuerdo un programa que ponían, tal vez Jerónimo se acuerda, que se llamaba Colorama, que ponían en la televisión cubana. Los éxitos, los éxitos del programa. Los éxitos. Y al principio del programa, yo recuerdo que siempre ponían los estudios de Legrín, o sea, por dentro. O sea, te ponían las multipistas, te ponían las consolas, te veían los artistas grabando y eso para mí era, cada vez que había eso, era volverme loco, ¿no? De niño. Así que eso empezó siempre a despertar algo en mí hasta que conocí a alguien que trabajaba en Legrín, que era custodio de Legrín, o sea, no era nadie, no era un ingeniero, ni nada por el estilo. Era alguien que vivía cerca de mi casa y le dieron un puesto de trabajo en Legrín, cuidando la puerta. Y un día me invitó, espero que Legrín no me esté oyendo, un día nos invitó y fuimos de noche a conocer Legrín. Entramos y la verdad fue, ese creo que fue el día que cambió mi vida. Yo era prácticamente un niño, o sea, tendría unos 14 años tal vez. Y llegar a ver aquel mundo, aquella cosa que definitivamente era inalcanzable. Creo que para todos los que conocemos este mundo saben lo difícil que es entrar a un estudio de grabaciones. Para mí era algo totalmente inalcanzable, pero era algo que yo, en aquel día, yo decidí que yo iba a estar ahí. Y alguna vez yo dije que iba a trabajar en Legrín. Nunca lo logré, realmente nunca llegué a Legrín, pero... O sea, sí hice cosas en Legrín, pero nunca fui parte de Legrín como tal. Entonces, creo que la parte interesante de esto es de que cuando uno se propone algo en la vida, yo creo que definitivamente todo se alinea para que suceda, ¿no? Entonces, si alguien lo... Este video, pues van a notar que cuando uno se propone algo realmente lo puede lograr, ¿no? De ahí, bueno, mi formación musical ha sido siempre muy empírica. O sea, yo, en mi familia, todo el mundo tocábamos guitarra. Yo siempre fui en la hojita negra que no tocaba nada. Me daba mucha envidia. Y empecé a estudiar música. Empecé a estudiar piano. De hecho, con Marilena Mendiola, que la acabo de encontrar recientemente en Facebook. Ya le pedí amistad, no me ha respondido, pero esperaría. Y Marilena Mendiola, estuve estudiando un año piano con él. Me fascinó la historia de que la música no era solamente tocar o solamente partituras o solamente no. Había algo detrás de eso y Marilena Mendiola tenía un talento muy grande para transportarme en lo que era la producción musical. Y con ella conocí muchísima, muchísima música importante dentro de la cultura, música que la estudiábamos a fondo. Y de pronto las sesiones con Marilena se convirtieron en sesiones de producción, de estudio de producciones, de discografía. Y todo eso empezó a ser un mundo en mí increíblemente diferente a lo que yo creía o a lo que yo conocía. Yo vengo un poco de la rama técnica. Yo estudié telecomunicaciones. O sea, yo vengo de la CUJAE, vengo del Tecnológico de La Guarderrera. O sea, vengo de formación muy técnica. Y algo que muy poca gente sabe es que yo, cuando estaba estudiando, porque yo hice la formación técnica, pero la hice a través de los cursos CPT. Lo que eran, no sé si ahorita se llama así, pero eran los cursos para trabajadores. O sea, yo me salí del programa normal de estudiantes diurnos y me fui a los trabajadores a la noche. Y entonces, en el día, hacía muchas cosas relacionadas con lo que es la parte técnica de sonido. Yo vengo del ICAIC. Empecé prácticamente mi formación de sonido y de técnica vinculada al cine. O sea, empecé en el ICAIC. Yo fui parte del equipo técnico del ICAIC, donde se trabajaba todo lo que era cine. En aquel entonces tenía un sueño enorme, que era ser fotógrafo. De hecho, la fotografía es otra gran pasión que tengo. Pero pensé que iba a ir hacia el camino a la fotografía de cine, pero nunca logré agarrar una cámara. En Cuba era muy difícil en aquel entonces tener acceso a la fotografía como tal, o al cine. Directamente era muy complicado. Y empecé a... sucedió algo. De hecho, había sucedido unos años atrás, cuando ya tendría tal vez unos 11 o 12 años. Me vinculé a un grupo musical o un grupo cultural, llamemos, porque tenía música, teatro, danza. O sea, hacíamos... De hecho, hasta eso hice. Tuvimos una formación bastante amplia cultural, que era un grupo que estaba a cabal en la calle Lealtad, que era... recuerdo... se llamaban Los Solecitos. Creo que en aquel entonces eran algo popular, cuando éramos niños. En Los Solecitos, pues, era muy mal músico. Tocaba guitarra horriblemente. Y entonces un día la profesora me dijo, mira, creo que tenemos un puesto mejor para ti. Creo que la guitarra no te va muy bien. Hay una consola. Tenemos una consola aquí. Nadie sabe usarla. Vamos a ver si te animas. Y creo que cabal eso fue cuando tenía como 14 o 15 años. Ahí fue mi primer contacto directo ya con tocar una consola. Eso me fascinó. Aquellos botoncitos eran... De hecho, me pusieron un botoncito del bullying que me hacían después, que era el tipo de los botones. Y empecé a hacer sonido ya casi profesionalmente, porque me pagaban por eso. Y porque salíamos a hacer eventos culturales en todo el país, donde yo era el encargado de la consola. Yo hacía sonido. Desde ya, en grupos infantiles. Y entonces, era fascinante. O sea, definitivamente era fascinante. Y eso fue evolucionando. Y siempre fue paralelo a todas las demás cosas que estuve haciendo en cine, las demás cosas que estuve haciendo con... Estudiando música o dentro de la rama siempre de lo cultural. Hasta que empecé un día a vincularme con... Ya grupos ya me veían haciendo sonido de niños. Entonces me empezaban a decir, mira, tú no nos puedes ayudar a hacer una grabación con... En aquel entonces grabábamos con cassettes. O sea, no sé si alguien sabe de eso actualmente, pero eran los famosos cassettes de estos normales para aquella época. Grabábamos, era terrible. O sea, de un cassete al otro cassete. Y después de cinta a cinta. Y todo era un rollo. Entonces empezamos a hacer grabaciones muy, muy básicas, muy empíricas en aquel entonces. Ya me llamaban para hacer sonido en vivo. De hecho, de ahí empezó mi mayor formación de sonido. Vino de sonido en vivo. Y en algún momento empecé a saltar, bueno, ya grupos musicales ya un poco más conocidos. Estuve trabajando... Hay un grupo musical desaparecido hace muchos años, se llamaba La Calle, que trabajé con ellos varios años. Estuve trabajando... Varios grupos, realmente. Salté en un montón de grupos en algún tiempo. Y básicamente de ahí venía, ¿no? Sonido en vivo. Hasta que un día alguien, creo que fue mi papá, me enseñó el periódico. Me dijo, mira, parece que van a abrir un estudio de grabaciones. ¿A ti qué te encanta esto? Fui a abrir un estudio de grabaciones en Miramar. Y es un estudio de grabación que dice que es de Primer Mundo. Y le arregaté el periódico, me puse a buscar información. Y descubrí que estaban hablando de Abdalá. Aquel entonces todavía no tenía nombre. O sea, era básicamente un proyecto que había nacido. Y leyendo eso, yéndome caminando hasta Miramar, hasta el quinta y treinta y dos, que creo que era... O no sé de dónde fui. No recuerdo exactamente el primer día. Fui a localizar a alguien que supiera algo de eso. Al final esa visita se tornó en varios días de visita, tratando de contactar con alguien. Al final fue un rollo. El lío es que un día me dieron el nombre de alguien, alguien que llegó a mi vida y definitivamente me hizo un giro enorme para mi futuro, que sería Michael Barza, que le tengo un... Michael Barza, para quien no lo sepa, bueno, en aquel entonces era ingeniero de Silvio Rodríguez y estaba a cargo del proyecto Adala. Y yo le dije, mira, yo quiero estar en ese estudio de graduación. A mí me interesa muchísimo esto. Yo quiero aprender. Yo nunca pensé en entrar al estudio como ingeniero. Eso tenlo por seguro. O sea, yo estaba muy lejos. Yo conocía a la mayoría de los ingenieros que estaban en el mundo. Ya estaba bien claro de dónde estaba yo, mi nivel y dónde estaban aquellos. En aquel entonces, no sé, era... Conocer a un Jerónimo Labrada ya era algo... ¡Wow! Ese tipo está en otro nivel. ¡Qué lindo, qué lindo, qué lindo! Todavía le tengo un gran respeto y una gran admiración a Jerónimo. Después haré unas cuantas anécdotas de cosas que me hizo Jerónimo en el estudio, de las cuales aprendí muchísimo. ¡Qué lindo, qué lindo! Igual, otra amistad... Bueno, de hecho, hicimos unas amistades impresionantes. Una de las cosas grandes que teníamos en aquel entonces, el equipo que era muy unido. En mi vida hizo un gran cambio, enorme. Fue Jan, Jan Álvarez Guerra, que le tengo igual una admiración, un respeto increíble. Es una persona que a lo largo de los años hicimos una amistad muy, muy cercana y vivimos... O sea, tuvimos muchas cosas y, bueno, con Jerónimo también hacíamos las tertulias aquellas largas donde no parábamos nunca de hablar de sonido, ¿no? Era un mundo demandante. Nosotros estábamos en experimentación en aquel entonces. Estábamos, por lo menos yo, que estaba más joven. Yo soy más joven que Jerónimo, que no lo crean, ¿eh? Ah, bueno, ya lo crean. Pero bien claro lo que decía. La cara de Jerónimo. ¿Qué edad tiene, Jerónimo? ¿46? Sí, o sea, yo soy mayor que Jerónimo, pero en aquel entonces yo veía a Jerónimo como un niño. O sea, estábamos bien jóvenes todos. Éramos niños que teníamos 23, 24 años, man. Yo tendría 23, 24, tú tendrías menos. Y yo te veía como 19, 18 años. Te veía así como decía, puto, este tipo está fumado. O sea, algún día voy a hacer algo parecido a lo que él hace. No, la verdad, sí. No, eso es serio. No porque Jerónimo es el equipo, es la realidad. O sea, igual con Jan, yo veía a Ebelio, veía a Orestes, lo veía como, wow, este Pacojo también está en otro nivel. O sea, son tipos muy buenos. Jurek, por ejemplo, también le tiene una admiración increíble. De hecho, me tocó trabajar con él. Aprendí un montón también. Fui asistente de Jurek en varias producciones. Aprendí mucho. Fue una gran escuela para mí. Y hablando con Michael, yo creo que Michael al final, después de mucho caerle arriba con que, mira, yo quiero estar ahí, yo quiero estar ahí, me decían, hermano, pero aquí no hay chance, aquí no hay trabajo, aquí no hay, esto ni siquiera existe. O sea, no se ha puesto ni una piedra. Esto, y yo le dije, hermano, yo voy a estar ahí. Y le caí arriba. Y recuerdo que, que, nada, o sea, yo creo que tanto que se obstinó de mi insistencia de caerle arriba, mira, yo quiero estar, yo quiero estar, yo quiero estar, que me dijo un día, bueno, veníte, te voy a conocer, porque a toda esa solo por teléfono lo había estado molestando, ¿no? Claro. Me dijo, bueno, veníte un día aquí al estudio, ojalá, y fuimos, ojalá, todavía Dala no tenía una piedra, eso no existía. Llegué, ojalá, creo que lo hizo para impresionarme, así, como que me dijo, mira, veníte, tú quieres saber ese sonido, ven acá, metete aquí en el estudio, mira, esto es una consola de CCL, esto es lo que no sé qué, y realmente yo sabía que yo tenía que estar ahí. Y le dije, hermano, yo lo que haya que hacer, yo lo hago, yo vengo a, yo quiero ser el asistente tuyo, o sea, yo quiero hacer cualquier cosa, pero yo quiero aprender. Realmente yo estaba porque quería aprender, no, no por estar en Dala, ni nada, yo quería aprender, yo quería, en algún momento yo me había trazado la meta, y me dije, bueno, cuando yo tenga 30 años, me faltan como 10, yo quiero ser de los mejores ingenieros de Cuba, por lo menos quiero estar en ese círculo, quiero hacer algo grande con la cultura, porque me encanta lo de la música. Entonces, nada, Michael un día me dijo, bueno, veníte, vamos a ver, vamos a probar, empecé a hacer asistencia con Michael, de hecho fui asistente en varios discos con Michael, algunos discos, Hernán López Nusa, discos, la verdad no recuerdo mucho, pero sí hice varios proyectos con él, fue asistente también en el proyecto Mariposa de Silvio, fui asistente de él en vivo, o sea, en muchos proyectos que se hicieron en vivo, y creo que un poco me fui ganando el espacio ese, ese lugar de decir, mira, yo quiero estar aquí porque yo quiero estar, créemelo, yo trabajaba en el ICAI, y el día que Michael me dijo, mira, hay una posibilidad de que te quieras, si te quieres venir de verdad aquí, hay una posibilidad de que te vayas al estudio, empieces de cero, o sea, cargando cables, instalando, conectando, o sea, haciendo el DALA de cero, o sea, y cuando vayan consolas, porque todavía faltaban meses para que hubieran consolas, creo que se meten como un año en ese proceso, bueno, veremos si te metemos en el equipo ahí para que aprendas, y todas esas cosas, ¿no? Entonces, ese mismo día, renuncié a mi trabajo en el ICAI, o sea, a ese nivel estaba yo de comprometido con mi futuro, con que yo quería ser ingeniero de grabación, yo quería estar en el estudio, y renuncié el mismo día, y me fui a trabajar de noche en una carpintería, para poder mantenerme, y de día, me iba de las ocho y media de la mañana, hasta las cinco de la tarde, en Abdala, haciendo lo que hubiera que hacer, desde limpiar el piso, hasta preparar el piso, porque en aquel entonces no había consolas todavía, hacer hoyos, conectar cables, tirar cables, o sea, yo hice de todo en Abdala, o sea, yo sí pensé literalmente del piso, y para mí era una felicidad, o sea, yo fui, y para mí Abdala ha sido la cosa más grande que ha pasado en el mundo profesional, para mí, fue la gran escuela, o sea, tener la posibilidad de tener el equipamiento que tuvimos en Abdala, para aprender, porque realmente eso fue una escuela, creo que hizo el cambio enorme, ¿no? Entonces, se lo debo muchísimo, a todo el grupo que trabaja con nosotros en Abdala, a todos los compañeros, o sea, a todos los que le robé un pedacito de conocimiento, porque en aquel entonces era una esponja total, o sea, me robaba todo el conocimiento de cualquiera, cualquiera, pasaba un perro que hacía sonido y ladraba, yo aprendía de ese perro ladrando, creémelo, era cualquier cosa, y poder haber conocido a Jerónimo, haber estado, haber tenido una amistad personal con él, nos colábamos en los estudios de todos, o sea, todos íbamos al estudio de todos, ahí no había esa cosa de, aquí se vive un poco el mundo de la competencia, si tú eres de tal estudio, no voy contigo, y tú eres el otro, entonces hay como que rivalidades, ¿no? En Cuba nosotros no teníamos nada que ver con eso. Nada, nada, nada. Aquí nada, nosotros, de hecho, uno terminaba, uno terminaba una sesión, venía entrando el otro, y te quedabas la sesión completa del otro, era, había una, una hermandad y una camaradería muy interesante, y creo que eso creó un círculo virtuoso, que redundó además en que comenzaron a hacerse unos discos que hasta el día de hoy, siguen siendo impresionantes, eso levantó muchísimo, levantó muchísimo el nivel en general, porque además era esta, había esta competencia sana y muy rica de llegar y escuchar, tú llegabas y lo típico, te decían, mira lo que estamos haciendo, play, y tú escuchabas aquello, y esto cómo lo hiciste, ah, sí, así, así, o sea, no había misterio, no había, no, no, nada, era, el conocimiento estaba ahí, y eso, eso nos ayudó a todos a crecer muchísimo, en un momento además donde no había internet para buscar nada, no había un manual, no había un libro, no había nada, absolutamente para adentrarse uno, en, en la, en la experiencia sonora de grabar y, y prácticamente producir un poco, porque también en esa época, la posición de productor musical era una nebulosa extraña, porque generalmente eran representantes o en el fondo del AIR de la compañía, que llegaba y estaba ahí atrás más que nada, pendiente de que tal músico tocó en tal canción hay que pagarle, o que este hizo esto, o que la, llegó, llegaron las partituras con los arreglos, pero productor musical como tal, de decir, ok, esto es, y este es el carril, y esto es lo que quiero escuchar en la canción, casi siempre lo tenía que hacer uno. Total, nos tocaba, nos tocaba, yo tengo discos, yo tengo discos donde yo me considero que fui el productor, totalmente, porque llegaba el llamado productor y solo te llegaba y te decía, mira, aquí está el grupo, esto es lo que necesitamos, aquí está el dinero, incluso así, o sea, aquí está el dinero, exacto, haz lo que haya que hacer para que esto funcione, yo tengo discos así, después aparecía el nombre del productor, pero, pero te hacían, y a veces tú le llamabas, le decías, mira, pero necesitamos cambiar un esto, hay que poner un, te recomiendo poner un solo acá, tenés el dinero, dale, 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 pero uno tomaba las decisiones en el estudio a veces, y era muy bueno, porque llegamos a tener ese nivel, yo creo, o sea, nivel donde los músicos confiaban muchísimo en nosotros, en ese grupo de ingenieros de aquella generación, tuve el orgullo de trabajar con muy buenos, productores y muy buenos músicos, y aprender de ingenieros increíblemente talentosos, o sea, mi inicio, bueno, fue básicamente, Michael fue como alguien a seguir, de ahí fui sumándome, Jan fue un ejemplo enorme, Jerónimo, Manfred Guy, o sea, también estuve con Evelio, o sea, que es alguien que también le tengo mucho aprecio, espero que esté por acá en algún momento también, él actualmente se dedica mucho al tema de grabación para cine, o sea, para audiovisual, en fin, es un equipo enorme, o sea, de ingenieros que habíamos hecho un buen grupo de trabajo, donde realmente compartíamos, o sea, había transparencia total, yo me acuerdo, un día estaba en el estudio, y llegas a Jan con Jerónimo, porque además era así, caíamos por, podían venir unos un día, y le caían a alguien, o llegábamos, Jan y yo al estudio donde estaba Jerónimo, o llegaba Jerónimo y yo, no sé, era un rollo así, donde nunca nos poníamos de acuerdo, pero todos caíamos de globo en algún lado, y ese día estaba yo, pero con la cabeza bien loca, así con una, no me acuerdo ni qué estaba grabando, ni si estaba mezclando, no sé ni qué estaba haciendo, pero llegó, llegó aquel patojito como de 20 años, y me dice, oh, ¿qué estás haciendo? Le digo, mira, llevo rato con esta, no sé si había un instrumento que no lograba sacar, algo que no, que no me gustaba, yo siempre he sido muy inconforme con lo que hago, ok, yo jamás estoy conforme con lo que hago, eso creo que es una regla para mí, o sea, yo nunca, nunca he estado conforme, nada que haya hecho, nada, nada, todo siempre me queda así, ah, coño, hubiera querido tener tres días más para haber hecho esto, un día más para haber hecho esto, o sea, yo nunca estoy conforme, y en aquel entonces estaba, pero como trabado, bien trabado con algo, y de pronto llega Jerónimo y dice, pero ¿qué tiene eso? es que no me gusta, suena mal, no la encuentro, y ahora no, no hombre, mira, y empieza a darle vuelta a la consola, todos los botones que encontró, empezó a darle vuelta, y yo solo me quedé así, y me dije, wow, y de pronto empezó a sonar bien, y decía, oye, pero eso es lo que quería hacer yo, ¿por qué no lo hice yo? Lo hizo Jerónimo, o sea, y ese día aprendí algo enorme, o sea, yo siempre he sido muy conservador, o sea, siempre he sido muy conservador, sobre todo cuando grabo para alguien, o sea, me da miedo pasarme, me da miedo decir, la cagué, o sea, yo no sé cómo en su estudio lo va a escuchar, tal vez me pasé en esto, entonces yo siempre he sido muy conservador, y he buscado, no sé, atenuaciones muy ligeras, no, aquel día llegó Jerónimo, le metió, 20 de B a esto, 40 de B, o sea, fue lo que venga, y me enseñó, o sea, porque lo aprendí, no te creas tú que fue una cosa, me quedé y decía, tienes toda la razón, o sea, al final, es el oído, o sea, no importa que me pasé en 3 de B o no sé qué, si le es necesario, para empezar, esperaría que no sea necesario, porque si necesitas darle 10 de B a algo, porque de verdad estás cagándole en algún lado, antes en la grabación, o el instrumento no sirve, o la acústica no sirve, o sea, algo está mal, pero si tuvieras que llegar a ese extremo, una sonoridad determinada, un color determinado, y tienes que hacerlo, pues, el oído manda, de hecho, de hace muchos años, me salté un poco del lado técnico ese, y empecé a trabajar mucho más con el oído, dejarme guiar por la intuición, o sea, creo que hay un sentido mágico detrás de eso, cuando tú dices, está mal, es porque está mal, porque a veces, yo como te digo, eso es muy dudoso, empiezo, pero será que, yo siento que, y empiezas a probar, le falta, le quito, le pongo, nunca estás conforme, entonces, al final me quedo con la primera impresión, mira, si suena bien aquí, ahí lo dejo, y después sigo, y después regreso, porque tenemos el gran problema del oído, tenemos el oído traicionero, que es nuestra herramienta de trabajo, pero nos engaña, es que nos engaña muchísimo, porque tiene un poder de acomodamiento increíble, entonces, empiezas escuchando algo que está, que está bien, y cuando le das dos horas dándole vuelta al botón, pues ya ahora está peor, a todos nos ha pasado, que terminas una mezcla a las tres de la mañana, porque la mezcla tenía que salir a las tres de la mañana, te vas a tu casa, y cuando regresas al otro día, y enciendes esa consola, tú dices, puta, ¿de dónde estaba yo? ¿me quedé dormido haciendo esto? esto es una mierda, esto no sirve, no hay que empezar de cero, esto es un desastre, y partes eso, el oído, el oído te engaña, el cansancio auditivo es muy fácil, la fatiga auditiva es muy fácil, sobre todo si no tienes ciertos, ya ahora por supuesto, después de muchos años, uno descubre todos estos detalles, pero al principio era chocar con la verdad, o sea, pero así todo era grande, porque podíamos incluso, podíamos hacer cosas que ahorita yo no las puedo hacer, ni remotamente, aunque tenga una colección de micrófonos nuevos, yo no puedo sentarme a poner un micrófono, en el estudio de cada tipo, y poder irme a escuchar uno por uno, no puedo, no tengo el tiempo para hacerlo, pero en aquel entonces, eso era una escuela, Dala fue mágico, me acuerdo que el día, armábamos así todos los micrófonos en el estudio, que teníamos un montón, o sea, teníamos una paleta enorme, y nos poníamos a ver qué micrófono nos encajaba mejor para cada cosa, en qué lugar sonaba mejor, o sea, era experimentar totalmente con todo, o sea, cómo nos funcionaba, cómo sonaba con el Massenburg, o cómo sonaba con el, no sé, con el Summit, o cómo sonaba con tal procesador, y si le pongo esto, y si pongo el compresor adelante, cómo suena, si se lo pongo detrás, cómo suena, a pesar de que tú tengas la formación técnica, el oído es muy subjetivo, entonces, llegar a esas decisiones técnicas, basadas en el oído de cada cual, en el criterio musical, es increíble, ¿no? Y sobre todo, la sinergia bonita esa que había entre todos, donde llegaba Jan, y me decía, oh, eso suena horrible, o llegaba otro y decía, wow, qué buen suena eso, y teníamos esa sinceridad, o sea, nos decíamos las verdades, las verdades, no había filtro, y además, todos sabíamos que, cualquier, cualquier observación, era, era siempre constructiva, y en buena onda, siempre, siempre, y a mí, de hecho, a mí todavía, creo que eso vino de esa época, me ha quedado la cultura, digamos así, de, de que me encanta que me digan las cosas malas, o sea, a mí la gente viene y me dice, ah, es que bien suena eso, ah, gracias, muy amable, qué lindo, pero no me interesa, claro, fíjate que eso me parece, que ya de pronto me ponen cara, de que eso no está por ahí, y ese es el criterio que yo quiero escuchar, ¿por qué no te gusta lo que estoy haciendo? O sea, ¿qué esperas de lo que estoy haciendo? Porque todo el mundo, créeme, yo aprendo de todo el mundo, todo el mundo, incluso tengo alumnos míos, después de muchos años, que hoy por hoy son grandes ingenieros, son tremendos musicazos, y hacen producciones muy buenas, y si vienen ellos y me dicen, a pesar que sean alumnos míos, que sean mucho más jóvenes que yo, me dicen, mira, yo creo que podrías mejorar si haces esto, créeme, ese criterio para mí, vale muchísimo, todavía, o sea, yo soy de los que digo que me voy a morir aprendiendo, o sea, si ya tengo 50 años, creo que todos los días aprendes, todos los días aprendo algo nuevo, es genial, por ejemplo, otra cosa que tengo yo dentro de mi cultura, a la hora de trabajar, es que yo jamás hago algo, yo no repito, o sea, es muy raro que yo vuelva a repetir una forma de trabajar, o sea, me gustan los retos, me gusta cambiar las cosas, hoy grabo la batería aquí, mañana la grabo allá, pasado la grabo acá, y busco, y experimento, y me encanta buscar, y hasta que un día descubro, digo, no, no hay otro lugar mejor que este, para esta grabación, para este género, para este sonido, para esto, este es el lugar, pero eso se adquiere con el tiempo, ¿no? Sobre todo cuando vas conociendo, vas conociendo tu estudio, tus cacharras, o sea, todo el aparataje y parafernalio que usamos, que al principio, de hecho, voy a tratar de comentar algunas cosas, que las considero como, como, cosas negativas, ¿no? Cosas, porque me encanta hablar de los errores que he cometido, porque nada me ha enseñado a mí más en la vida, que los errores que he hecho, o sea, cada cagada que he cometido en la vida, me ha enseñado algo, o sea, de las cosas buenas no tengo mucho recuerdo, pero las malas, todas las malas, claro que todos hemos pasado por ahí, si no, solo yo, pero yo vivo contento con esas cosas malas, que me pasan a mí, porque siempre aprendo algo de cada una de ellas, y, por ejemplo, al principio cuando estaba, yo recuerdo que una de las primeras cosas que hacía mal, era que, bueno, tengo miles de herramientas para usar, y, y créanme, si puedo meter mil, las puedo, y tenías un trato con mil cosas, cosas que después, ya por los años he ido aprendiendo, he ido, por lo menos, haciendo, aquí no hay nada escrito, no está detallado en piedra, pero empecé a ser mucho más sencillo a la hora de colocar cosas, ya, ya no buscaba, ya para mí eran herramientas de verdad, o sea, quiero esto, y voy a utilizar todo esto para llegar el sonido a esto, que es lo que yo quiero, y entonces, eso parece muy sencillo, parece muy básico, entenderlo, porque al principio te digo, o sea, era muy técnico, de pronto quería el ecualizador tal, con los cortes tales, y el filtraje tal, y no sé qué, y olvidaba mucho ese concepto de la, de la, de la comunicación que tiene, del mensaje que tiene que transmitir, un tema musical, si es música, si es un cortometraje, pues la escena, o sea, tiene que decirme algo, y si yo puedo apoyar sonoramente la escena, para que diga lo que tiene que decir la escena, ese es el mensaje, eso es lo que hay que hacer, y hay que apoyarlo, no ponerme a preocuparme ahora, porque, es que mi música, yo quiero que tenga estos acordes, bueno, pero ese acorde está chocando con el diálogo, o sea, que haces tú metiendo, eh, un solo en medio de esto, porque esto no me funciona, o sea, hay un montón de cosas que son, ya te digo, son elementales y básicas, que, que se nos van, se nos olvidan, se nos pasan, y empezamos a, a hacer disparates en el estudio, solo por el hecho de que tenemos herramientas, y tenemos cosas para hacer, entonces, por ejemplo, actualmente, yo que trabajo en The Box, desde hace, ya un montón de años, eh, tengo casi todos mis plugins, y todas mis cosas, las probé alguna vez, pero muchos no los uso, y los tengo, a veces ni sé ni cuáles tengo, de pronto, ah, necesito hacer tal cosa, entonces empiezo a revisar mi librería, y decir, con esta herramienta yo podría hacer esto, con esta otra yo podría hacer esto, yo podría lograr este color, tal vez si mezclo esta herramienta con esta otra, y voy a probar este efecto con este otro, con este otro, y entonces voy a lograr esto otro, entonces, es, es un poco, y tampoco dejarte llevar por las marcas, o dejarte llevar por, porque, no, es que todo el mundo usa, de hecho yo soy alérgico, todo el mundo usa, todo el mundo usa algo, yo voy a usar lo contrario, o sea, de cierta manera, hay cosas que son casi que, que difícil de quitarte en este negocio, ¿no? porque, hacer, hacer una caja, un redoblante o snare, como le llaman, sin un SM57, como que para mí nunca me suena bien, solo uso el SM57, pero en ese tipo de cosas me funciona, pero, pero he experimentado muchas cosas, o sea, he siempre tenido cambios para todo, ¿no? Es, es parte compleja del, del proceso de aprendizaje de sonido. Yo creo que, yo creo que, también, o sea, y lo he, creo que también pasé por esa etapa, ¿no? De tener, eh, todas las herramientas en la mano, y, y poco menos que te sientes Zeus, ¿no? O sea, ya estás en el, parado arriba del Olimpo, con, con todo en la mano, y, 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 y uno empieza a deformarse, uno empieza a deformarse, y tienes esta necesidad obsesiva, compulsiva, de súper procesar todo, y que, todo tiene que estar, y, al final lo empiezas a escuchar, y es, es, es como, es como un mal maquillaje, men, ¿no? Creo, creo que, se empieza a perder lo, lo bonito de lo natural, lo bonito de lo orgánico, es, es lo mismo que nos sucede de pronto, cuando sobre editamos todo, ¿no? Y todo está perfectamente en su lugar, es un témpano de hielo, y no te dice, nada la canción. No funciona, no funciona. Exactamente, porque se pierde la vida, o sea, y tampoco tiene mucho sentido, ponerse a grabar todo, para que todo después, sea súper editado, y súper cuantizado, y, en eso, yo he tratado de volver, a, a las soluciones, en base a la austeridad. Claro. Que teníamos, en esos años, o sea, en el estudio teníamos, ya después, bueno, aparecieron estos muchachos en Adala, con una pila de procesos, incorporados en las consolas, pero en el resto de los estudios, los pobres mortales, teníamos tres o cuatro compresores, nada más. Algún, dos o tres reverb, y con suerte un delaycito, y con eso había que resolver, todo. Entonces, si tú, si tú lograste, hacer buenas cosas, y sacarle el jugo, a la música, que es lo más importante, con tus herramientas, eso tienes que poderlo hacer, dentro de la computadora, hoy en día, quizás con más herramientas, pero siempre teniendo claro, que, lo más importante, está sucediendo, siempre delante del micrófono. Totalmente, totalmente, totalmente. Es así, es así, y son, y son, como ustedes dicen, son tiempos de, en que supuestamente, lo digital, te ayuda, te ayuda a muchos factores, pero, no podemos obviar, el principio, yo siempre, también, comento acá, con varios amigos, y lo hemos hablado mucho con Jero, el principio, de todo, ocurre, cuando estás haciendo, una toma de voz, para un disco, o cuando estás grabando diálogo, en un set, para hacer sonido directo, que después, hay otras cosas, que se pueden hacer, en producción, pero básicamente, ahí es donde está el alma, de que todo lo demás, pueda, pueda funcionar, y, y yo creo que de eso, de eso, yo creo que esta charla, es una de las que más, yo pienso que, que yo he enfatizado a eso, Juli, coméntame, cómo, cómo te haces, con sonidos, para audiovisuales, para media, qué tal el tema, la banda sonora, cómo, cómo llegas a ese mundo, cómo, cómo traicionaste la música, jajajaja, jajajaja, bueno, eso, eso no ha sucedido, eso nunca ha pasado, eh, yo nunca he traicionado la música, la música te traicionó a ti, jajajaja, te dije en un principio, que siempre fui mal músico, o sea, yo, como ejecutante, o sea, era muy mal intérprete, o sea, es malísimo, ya te digo, por eso empecé a hacer sonido, porque era malo la guitarra, entonces, entonces, no, la música es una pasión enorme, o sea, yo creo que la música no la abandono, eh, mira, el audiovisual, bueno, ya te digo, comencé en el ICAI, o sea, yo vengo del cine, directamente, o sea, yo comienzo con el cine, lo cual me abrió un mundo enorme, dentro del cine, o sea, porque hacer sonido para cine, no es solamente, de hecho, lo considero como una categoría un poco más arriba, hacer sonido para música, ok, es mucho más complejo, tiene mucho más, hay muchas cosas que tienes que tomar en cuenta, cuando estás haciendo sonido para cine, porque es un mundo enorme, para empezar, es un trabajo totalmente colaborativo, a pesar que la música también lo es, pero aquí es totalmente colaborativo, enorme, o sea, a otra magnitud, aquí tienes un montón de productores, un montón de directores, un montón de criterios, un jefe encargado de sonido, o sea, una persona que graba en locación, tienes que trabajar, si vas a hacer mezcla, tienes que tomar en cuenta un montón de procesos anteriores, hay un ingeniero para que se, ojo, cada una es una especialidad, cada una es una carrera prácticamente, o sea, hay personas que se especializan en edición de diálogos, solamente diálogos, y eso es un mundo, hay otros que se especializan en solamente mezcla, hay otros que se especializan solamente en hacer folies, solo el mundo de folies es enorme, es una cosa, es un mundo, totalmente es un mundo, encontrar un sonido específico, trabajar con buenos artistas de folies, lo que es doblaje, lo que es ADR, lo que es la grabación in situ, de hecho he pasado por todas las categorías, he hecho todo, he grabado en locaciones, he mezclado, he editado, he hecho de todo, creo que he hecho sonido para videojuegos, he tratado de estar dentro de todos los mundos posibles, por lo mismo, porque me gustan los retos y no me limito, o sea, creo que así fue como comencé a hacer sonido para audiovisual, y fue cayendo, o sea, poco a poco te traen una música para, yo me acuerdo que incluso en Adala grabamos varias músicas, varios temas musicales para películas, que yo ni sabía que era después para una película, pero después tú sabías que estaba en una película, y que lo habían hecho para esto, lo habían hecho para aquello, en aquel entonces no he estado, por lo menos, yo nunca he estado muy en eso, pero en aquel entonces estábamos más perdidos todavía con los créditos, o sea, tengo muchos discos que ni siquiera sé que los hice, o sea, no tengo los créditos, porque no estaba pensando en, ay, anótenme ahí por favor, o sea, pero, sé que hicimos muchísimas cosas desde entonces, se fue dando, o sea, empezaron a aparecer la música para esto, y tú puedes hacer esto otro, y entonces podemos hacer esto que yo, y así fuimos, fuimos creciendo este mundo, hasta que empecé ya a dedicarme más al tema de la audiovisual, sobre todo por el lado académico, porque, por ejemplo, cuando me vine a Guatemala, curiosamente, yo vine a dirigir una compañía de sonido, o sea, y formamos una compañía de sonido, creo que en algún momento había comentado eso con Jerónimo, esa compañía de sonido era una compañía gigantesca, hicimos conciertos en varios países, o sea, era algo grande, pero también hice diseños acústicos acá en Guatemala, de hecho, mi primer proyecto de acústico lo hice el mismo día que entré por la puerta de Guatemala, o sea, que fui directamente a un estudio de grabación que estaban construyendo, y me mostraron los planos, los diseños, y aquello, bueno, comenzamos de cero otra vez todo, y estuve un tiempo con estos proyectos, de ahí nació una de las empresas que tengo, que se llama ProAcoustic, que se dedica a la asesoría, consultorías acústicas, diseños acústicos para la región, y hacemos muchos estudios de grabaciones, proyectos pequeños, home studios, todo lo que tiene que ver con acústica, de construcción, o sea, también hacemos acústica para hoteles, o sea, hemos trabajado diseños acústicos para habitaciones de hoteles, problemas acústicos de ruido de transmisión por estructuras, en la construcción, aquí hay un movimiento fuertísimo en la construcción, que ya empieza a tomarnos en cuenta con el tema acústico, o sea, hemos hecho de todo, así que me he metido en todos los mundos posibles, y mientras el tiempo me va dando para hacer algo, pues siempre lo hacemos. Un ejemplo, para que tengas una idea del nivel de comprometimiento que tengo siempre con las producciones, es que en Atala, cuando hice el disco de Polo Montañés, al mismo tiempo grabé el disco de La Aragón, o sea, es una locura, hice dos grupos, al mismo tiempo, incluso trabajaba de un turno de toda la mañana, y después trabajaba toda la noche y toda la madrugada en otro proyecto, al punto que llegó un momento que yo sentía que flotaba en el estudio, o sea, ni dormía, a ese nivel llegaba yo, sobre todo porque quería, me comprometía mucho con cada producción en la que estaba, y aquí hago igual, o sea, cuando me llaman por un proyecto de cine, me cuesta decir que no, al no ser que sea un proyecto demasiado, no voy a decir complejo desde el punto de vista técnico, pero sí complejo desde el punto de vista de presupuesto, que es un gran problema, o sea, nosotros en nuestros países más limitados, tenemos el gran conflicto de que tenemos que hacer cosas que se parezcan a las que hacen en el primer mundo, pero con el presupuesto del tercer mundo, lo cual es muy complejo, no sé cómo lo que está pasando en Cuba, o cómo pasa en Chile, por ejemplo, que siempre he considerado Chile un país que tiene mucho más recursos para este tipo de producciones, pero por ejemplo acá es terrible, o sea, te llegan producciones con unas limitaciones, para no decir mala calidad, sino unas limitaciones enormes, y casi tienes que ser mago, pero sin embargo tienes que utilizar como referencia lo que hacen en el primer mundo, porque tú no quieres que tu música se parezca a la de, no, tú siempre comparas con algo mejor que el mejor en ese género, el mejor en ese mundo, el mejor en este subgénero, entonces, creo que a nosotros, y los que aprendimos con recursos más limitados, creo que llegamos a la conclusión de que podemos hacer maravillas con muy poco, porque, créemelo, o sea, si bien es cierto que tuve la oportunidad, la dicha, la suerte, y todo lo que sea, de trabajar en un estudio donde tenía de todo, o sea, tenía todos los recursos posibles en aquel entonces, todavía creo, si Andalá existe todavía, y sigo creyendo que, que debería ser un lugar increíblemente adelantado tecnológicamente, si es que no se quedó en el pasado por algún motivo, pero en aquel entonces, para esa época, hace 20 años, eso había de todo, lo que existía en Los Ángeles, en Nueva York, en cualquier estudio del mundo, estaba ahí, y era increíble, y posiblemente más, y posiblemente más que muchos estudios, o sea, tuvimos mucha suerte, la verdad, pero después de eso, te vas a un estudio donde no tienes nada, y tienes que hacer que suene, tienes que hacer maravillas, y un consejo que voy a dar ahorita, porque creo que es de las cosas más importantes que aprendí en este mundo, y lo aprendí hace mucho tiempo, y Andalá fue la culpable de eso, es que, búsquense la mejor referencia auditiva posible, o sea, los mejores monitores de estudio que puedas tener, los que puedas pagar, los mejores que puedas pagar, o sea, para oír música a diario, yo recuerdo que en Andalá teníamos los, 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 los 10.35, los 10.35, que eso era una bestia esa cosa, o sea, eso era, que sigue, para mi gusto, sigue siendo el mejor monitor, por lo menos con el que me formé, o sea, es el monitor más disparatado, o sea, era increíble lo real, lo natural que sonaba aquello, no sé si recuerdan por ahí, ya era una anécdota de que grabamos una vez un teléfono, y cada vez que pasaba el teléfono sonaba, y todo el mundo se levantaba a agarrar el teléfono, y el nivel de realeza que tenía el sonido con ese, con esos monitores, sonaba, me acuerdo que donde llegó Bruce Whedon, porque en algún momento invitamos a Bruce Whedon, al estudio, llegó Bruce Whedon, y cuando vio aquello dijo, wow, Michael Jackson quisiera tener estos monitores en el estudio, o sea, tú te impresionas cuando un tipo a ese nivel te dice eso, o sea, pero el nivel de detalle, el nivel de perfección sonora, de apreciación del sonido que tenés, con unos monitores a ese nivel, con unas buenas grabaciones, con buenos conversores, mira, eso te forma, porque el oído se acomoda, y se te convierte en tu nivel de referencia, o sea, lo que tú vas a buscar en el futuro, yo quiero que esto suene, porque al final la gente dice, bueno, el sonido está en el, el sonido no está en el micrófono, el sonido, bueno, sí, por supuesto que sí, pero el sonido realmente está en tu cabeza, el sonido es lo que tú quieres lograr, el sonido lo buscas tú, o sea, yo tengo una anécdota interesante, que se la he hecho a mucha gente, y de hecho le he puesto ese tema, le he puesto esa canción, le he puesto ese disco a mucha gente, y nadie logra hacer este, bueno, ahorita que lo voy a decir, todo el mundo lo va a saber, pero yo tengo un disco, que estuvo nominado en Cuba, como mejor grabación del año, en el año 99, 98, por ahí, y ese disco, por un problema técnico, un error nuestro, tuvimos que rehacer la canción principal del tema, el tema que da título al disco y todo, o sea, tuvimos que rehacerlo nuevamente, sin los recursos que teníamos, hablo por ejemplo, el disco completo lo habíamos grabado, con el Manley, es un micrófono impresionante, o sea, Manley, el reference, no sé si lo recuerdas, Jero, pero el Manley era, era de los mejores micrófonos que teníamos en el estudio, es un micrófono de 8 mil dólares prácticamente en aquel entonces, y habíamos hecho todo el disco con ese micrófono, y sonaba súper transparente, súper cristalino, súper lindo, o sea que, el día de la mezcla final, del último tema, resulta ser que la voz no servía, teníamos que volver a regrabar la voz, con tan mala suerte, que el único Manley que teníamos, que podía haber estado disponible, no lo estaba, estaban utilizando en otro estudio, y no lo podía tocar, y tuvimos que decirle al artista, mira, vamos a tener que volver a grabar esta canción, y el único micrófono que tengo, ojo, en el estudio de Cuba, que más micrófonos tenía, el único micrófono que tenía disponible, era un SM58 de Shure, y me tocó grabar, el tema principal del disco, con un SM58 de Shure, y hacer toda la magia posible, para que eso se pareciera, a como sonaba grabado, con un, créemelo, eso fue, eso fue, un reto, un reto brutal, y creo que lo logramos, ahorita que lo oiga, se va a dar cuenta de que estoy hablando, y la mujer va a decir, ah sí, cierto, pero es muy difícil, y he hecho el reto, a casi cualquier ingeniero, que le ponga un disco cualquiera, cualquiera, y me diga, eso lo grabaron con el micrófono tal, con el micrófono más cual, a menos 10 dB, y con un filtro, un pad, eso es paja, o sea, no creo que haya alguien con esa capacidad, no creo, o sea, tú puedes entender muchas cosas, pero, pero, descifrar con qué lo grabaron, específicamente, y en ese disco, curiosamente, logramos hacer, esa, 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 no sé cómo llamarle eso, o sea, fue, fue magia realmente, porque de un SM58, a un Manley, hay, hay 8000 toneladas de diferencia, empezando con el precio, empezando con el precio, pero, pero, lo que quiero decir, es que al final se puede, y todo eso se logra con una referencia auditiva, o sea, si no tienes una referencia, tienes un poder de comparación, si no te haces de una referencia propia, no, no puedes llevar un sonido a algo, yo me acuerdo que, en aquel entonces, yo tenía el defecto ya, que no podía oír música en ningún lado, o sea, literalmente, yo me sentía mal, yo caía mal en algunos lugares, porque, mira, no puedo oírlo, no puedo, me molesta, el oído lo tenías a un nivel, o sea, te metías, después de cuatro años, estar solo oyendo toda tu música, en unos, en 1035B, cuando te vas a, al carro de alguien, a oír la música, te das cuenta, que eso no tiene nada que ver, con lo que tú habías oído en el estudio, entonces, era molesto, para uno mismo, es como un músico, que se acostumbra, a escuchar un sonido desafinado, de toda su vida desafinado, está bien, pero cuando tienes el oído bien fino, con la afinación, o sea, una croma, te molesta, ese es el punto. Pues Juli, bueno, nosotros, básicamente, una de las cosas más importantes, es, o sea, sincronizar, sincronizar esa experiencia, porque a veces, muchos de los chicos, que llegan acá, de hecho, con la gente de Lisa, la gente de Fanta, y otros usuarios, me preguntan, bueno, ¿qué tal el tema de la banda sonora, que es un místico, que de hecho, ha pasado acá? Yo he tenido, a veces, que conversar con algunos clientes, porque piensan, que la banda sonora, es la música final, del filme, o del cortometraje, y yo he tenido que decirle, no, banda sonora, es todo lo que genera sonido, dentro de la virtual, y yo sé que, es un tema muy, muy interesante, poco, poco tocado, eso yo lo hablaba con Jero, hace rato, pero es un tema, que me hice máster, y no puede dejar de pasar, básicamente, la charla, esta de hoy, que por supuesto, esto va a tener, parte de hoy, va a tener que tener, parte tres, porque Jero, por supuesto, para el que no lo sabe, viene también, del mundo del cine, su papá para mí, es un ícono, y, y hemos aprendido, todos, todos, yo aprendo, todos los días de él, aprendo, todos los días, de su padre, y sería muy interesante, amén, de todas las charlas, que hemos tenido, que a partir de estas charlas, pudiéramos, conversar un poco de eso, que quizás, la parte dos, o sea, la pudiéramos tratar, un poco de, qué se hace, cuando están trabajando, los diálogos, cómo hace la sesión, de doblar, cómo hace, la, el, 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 el 5.1, y todos esos temas, o sea, comento esto, porque ya prácticamente, ahorita, estamos a dos, con, con esta charla, y quisiéramos, que hoy, tú nos dijeras, para todos los muchachos, y los seguidores, de, de esta organización, qué consejo, tú le das, para, para enfrentarse, a este mundo, del audiovisual, y del sonido. Se me cortó un poco, la comunicación, ahí, no estoy muy claro, de qué me dijiste exactamente, pero, puede ser la idea, de qué entendí. Sí, claro. No, es, es por el, creo que por el internet, creo que ha habido un, una pérdida de sonido. Mira, el, el mundo audiovisual, es, yo lo considero un mundo complejo, o sea, se, se divide, yo lo divido en diferentes etapas, diferentes, eh, partes, y te va a sorprender, que la parte más importante, para mí, no es ni siquiera el estudio, ni la parte técnica, ni la parte de grabar, ni la parte, para mí lo más importante, en audiovisual, ya es, la parte de preproducción, y se lo digo a la gente, o sea, no hay, si una preproducción está bien hecha, usted tiene garantizado, un alto porcentaje de éxito, con el resto de las etapas. La preproducción es el punto, donde todo se, todo se prueba, antes de que suceda, donde todo se define, donde tú buscas la, eh, todos los problemas que van a pasar, deberían de pasar en la preproducción, o sea, en una mesa sentada, donde estamos charlando todos, y estamos viendo cosas, donde estamos haciendo scouting, donde estamos buscando locaciones, viendo la acústica del lugar, conociendo, eh, es terrible, esa parte es terrible, cuando falla, los problemas, es una, una cadena enorme de problemas, que terminan hasta la mezcla, si no lo pensaste, en la preproducción, si no decidieron con el director, a tiempo, que hay ciertas escenas, en específico, se necesita, sí o sí, hacer ADR, si en tal o más cual escena, se necesita, sí o sí, hacer esto otro, si se necesita, en una locación específica, hacer un tratamiento, acústico especial, si se necesita hacer, en una hora diferente, a la hora que está en la producción, o sea, esos detalles, que parecen, simples, son los detalles, que hacen la enorme diferencia, y ya te digo, mal hecho, llegan a repercutir, hasta la mezcla, porque, es terrible, cuando te toca hacer una mezcla, y te traen todo el proyecto, que te empiezas a encontrar, un montón de problemas, te voy a contar una anécdota, de un, que siempre la utilizo, en mis clases, para, para, referenciar, cuando una mala producción, o cuando algo, no se tuvo en cuenta, en una producción, hay una producción, que me llevaron, que, todavía han hecho el scouting, o sea, no siempre te llaman, a todo el proceso de producción, yo soy de los que, desde hace mucho tiempo, casi que exijo, que para yo poder trabajar, en un proyecto, tengo que estar vinculado, en todo, incluso, si voy a trabajar, en un proyecto de sonido, estoy a cargo del sonido, yo soy el que tomo las decisiones, o sea, busco la manera, de tener, por lo menos voz, en el proyecto, porque te llegan cosas, donde te dicen, así lo quiero, así es, porque, y tú dices, esto no sirve, o sea, no puedo trabajar con esto, o sea, el diálogo no sirve, las voces están mal, la grabación está mal, ¿por qué? Porque tenemos recursos limitados, porque tenemos tiempo limitado, porque, no sé, mucha gente todavía sigue creyendo, a pesar de todo este tiempo, que hemos tenido de evolución, sigue creyendo, que en el estudio, se van a resolver cosas, que debieron resolverse en el set, o sea, la mezcla se arregla, todavía sigo escuchando eso, y eso, es como, wow, no me traigan esos problemas a la mezcla, o sea, yo cuando grabo, estoy pensando, yo cuando grabo, parezco que soy el ingeniero de mezcla, porque yo estoy pendiente de todo, y pensando, el que le toque mezclar esto, tiene que saber, y si está algo mal, se lo tienes que mandar a decir, mira, esto va mal, porque en el set pasa, y pasa siempre, no es que pase de vez en cuando, pasa siempre que tienes problemas, y tienes que fajarte con el director, y el productor, y decirle, mira, esa toma está mal, el sonido está mal, porque a veces tú dices, sí, en papel todo funciona, pero cuando tú miras los planos, tener una comunicación directa, sobre todo, sonista con director de fotografía, ahí me sirvió mucho, tener una experiencia como fotógrafo, porque conozco, de planos, conozco, con lenguaje audiovisual, conozco, todas esas cosas que en la vida, me vinieron alguna vez, que hice en la vida, me sirvieron muchísimos años después, para todo lo demás, porque, se puede decir, pero estudié fotografía también, hice fotografía de prensa, hice un montón de cosas, conocer los lentes, es súper importante, porque sabes, lo que está cubriendo, cabal, a veces yo estoy detrás del, no puedes estar delante, o sea, puro tú, te toca estar detrás, y solo de ver el lente, ya tú sabes, qué es lo que se va a ver, o sea, y si, cada vez que van a cambiar de lente, yo quiero saber, qué lente me van a poner, y para eso tienes el guión, y tienes un montón de información, ¿por qué? porque tú siempre estás, a un milímetro del cuadro, o sea, estás aquí, o sea, estás aquí, literalmente, estás a un milímetro, y tú ves este seno aquí, el micrófono está aquí, literalmente, o sea, está aquí, que un milímetro se te corre, y lo van a ver, entonces, y lo van a ver, lo terrible es que lo van a ver después, en ese momento, están tan pendientes de otras cosas, que no se dan cuenta, los ruidos, y no se dan cuenta, de que el micrófono entró en plano, no, no se dan cuenta, no, a veces, mira, todavía los micrófonos más, a veces, alguien hizo un ruido de atrás, y se metió en el momento, no debe, después lo quitamos, no puedo quitar el ruido, que está arriba del diálogo, o sea, no puedo quitar, es un ambiente que voy a eliminar, no puedo. Esas son cosas, que yo digo, que al final, depende, por supuesto, como tú dices, Julio, de la preproducción, y es muy importante, que todo el mundo, lo vea en la próxima charla, Jero, no sé, yo soy partidario, de que, hay que hacer, dos, hay que hacer, parte tres de esto, porque el mundo, del cine, igual, yo, el mundo, el mundo de los audiovisuales, por supuesto, el audiovisual es muy grande, es un área, es un área a explorar, además, creo que hay una deuda grandísima, a nivel de, de plataformas digitales, con el audiovisual, claro, cosa que también, el mundo audiovisual, agradece mucho, porque no, no te encuentras, las anormalidades, que encontramos, hoy en día, en el mundo de la música, los tutoriales, yo soy productor, exacto, los cinco pasos definitivos, para la supermezcla, ese tipo de, de cosas, así, que uno se queda, como diciendo, bueno, es maravilloso, el audiovisual, se ha salvado un poco, pero sí creo, que es importante, que en espacios serios, como, como el que pretendemos, estar haciendo, se, se hable, y se ahonde, y se le dé un norte, a, todas las personas, tanto los que están conectados, como los que van a ver, este material también, porque, siento que también, al ser un mundo tan aparte, la mayoría de, la gente que se dedica a la ingeniería, que se acerca por la música, no tiene claro, que esa área también, es un espacio a desarrollar, y un espacio en el que pueden crecer, tú mencionaste, la música para videojuegos, el desarrollo de banda sonora, para videojuegos, es un área, fantástica, es maravilloso, lo que se está haciendo ahí, solo los efectos de sonido, para videojuegos, exactamente, solo efectos de sonido, los folly, para videojuegos, eso es, yo te diría, que hoy en día, el área donde más desarrollo, hay, a nivel de tecnología, y a nivel de, de state of the art, o sea, de que están a la punta, realmente, es en el, en el mundo de los videojuegos, porque además, hay mucho dinero para hacer, eso, claro, hay mucho dinero para desarrollar, claro, ahí, el tema de la noche, y toda la cosa con Nuendo, o sea, nosotros hemos incorporado, cosas en Nuendo, que son grandiosas, que acá, nosotros la mostramos, y la gente se queda, wow, o sea, que es un mundo completamente fuerte, pero, yo soy partidario de, de hacer parte dos, y hacer parte tres, ya, con, totalmente, totalmente, listo, porque realmente, estamos acá, a todos, con esta sesión, lamentablemente, en fin, pero nada, Juli, nada, vamos, a preparar, dos proyectos, o que tú muestres, dos o tres proyectos, de lo que haces allá, con, con los chicos, y yo creo que eso va a ser, la mejor, sesión, para que todo el mundo, pueda entender realmente, cómo funciona, les presento esto bien, ¿estamos? Perfectísimo, entonces, nada, Julito, Julito en la casa, siempre, oye, tenemos en algún momento, que armar una junta, la tenemos pendiente, hace rato, claro, con años, ahora apenas pasa el COVID, tenemos que agarrar, e irnos todos para Dallas, la verdad, ya lo he pensado, en algún momento he dicho, que deberíamos juntarnos un poco, toda aquella generación, y los de ahorita, y hacer una, no sé, una charla de esta, donde hablamos de todos los disparates, que hicimos, y todas las cosas que, sí señor, tengo que contar, cuando quemé un cautín, allá en Dallas, y cosas así, claro que sí, de dónde salieron algunas cosas, hay cosas mágicas, interesantes, ahí, que están para, no sé si había alguna pregunta, en el grupo, no sé si alguien le quería saber algo, alguien, alguna pregunta, chicos, ellos, aprovechen, por supuesto, dice ahí, claro, que están todos invitados, todos los que se quieran, sumar, oye, si alguien tiene alguna pregunta, señores, igualmente, yo sé que la pregunta va a venir, esta es la dos, esta fue más para que conocieran a Julio, pero cuando estemos en sesiones, yo sé que van a venir, cómo se hace la música para cine, cómo se trabaja, cómo se mezcla en 5.1, cómo, cómo trabajan los diálogos, yo creo que, los ambientes, o sea, eso va a ser un mundo nuevo, esto simplemente es, el principio de, de un nuevo, digamos, cambio, para este tipo de charlas, que comúnmente no se hace, se hace mucha música, pero nada que ver, con el mundo del sonido, para el audiovisual, pero yo, nada, ah, mira, tiene que ver ahí, perfecto, mi pregunta tiene que ver, cómo ha afectado la transformación, de la misma situación actual, en el audiovisual, mira, el COVID, mira, evidentemente, bueno, esto es algo que nadie, se tenía esperado, ya se ha dicho mil veces, pero, las producciones, se han disminuido enormemente, ya no, ya no se está filmando, evidentemente, para algunos lugares, no se está filmando, incluso en Estados Unidos, hay muchas filmaciones canceladas, lanzamientos de películas cancelados, a todos nos ha afectado, a todos los mercados, todos los comercios, la ventaja que tenemos en audiovisual, es que, en audiovisual, es un proceso, lleva muchos procesos, y son muy largos, entonces, ahorita empezaron a, a desenvolverse todos los procesos, que estaban engavetados, desde hace mucho tiempo, porque, te lleva tiempo, o sea, la mezcla de una película, lleva tiempo, la edición de una película, lleva tiempo, y llevan muchos involucrados, a veces te toca, a ti, editar los diálogos, a otros le toca, editar la música, a otros le toca, preparar los folis, y después tienes que sincronizar todo eso, a otros le toca mezclar, entonces, son muchos procesos, y, y toman tiempo, y ese tiempo, hace de que tengas una cantidad, de producción acumulada, con, por años, o por meses, que, que todavía van fluyendo, entonces, van haciendo ese tipo de producciones, todavía se están haciendo, ahorita mismo, estoy trabajando en dos producciones, simultáneamente, y estamos preparando dos producciones más, para, para traer que no se han terminado, que son cosas que quedaron pendientes, algunas se han terminado, otras simplemente estamos avanzando, en, en etapas que, que, bueno, que hubiéramos esperado mejor, de tener todo terminado, pero, mejor aprovechamos este tiempo, y lo, y lo hacemos ahorita, y más adelante continuamos, es una ventaja que tiene el audiovisual, a diferencia de la música, la música es un poco más inmediata, es algo que se hace, casi que, entramos ahorita, dura, no sé, dura mucho menos tiempo, que hacer una producción de cine, en, la producción cinematográfica, como tal, o el sonido, para audiovisuales, vamos a llamarla así, es una profesión, que ha sido muy, muy, como decirte, relegada, ha sido muy, ha sido marginada, de cierta manera, a pesar de que, audiovisual, y a todo el mundo le digo, es curioso, se llama audiovisual, y comienza con audio, lo visual debería ser después, y sin embargo, a todo el mundo le da mucha más importancia a lo visual, te encuentras un director de cine, que, que te cuesta, por ejemplo, decirle, mano, hay que hacer white tracks, hay que, hay que volver a grabar esto, esto hay que volverlo a repetir otra vez, es que, pero ya, no, no tenemos tiempo, hay que pasar, se queda, pero si no lo grabas ahorita, te vas a cagar en mí después, porque no va a funcionar, y, y cuesta, entonces, es una, es una, es una profesión que es bastante, lo tiene muy, muy, muy apretado de tiempo después, o sea, todo funciona, y después el sonido es lo último, es lo último que tiene que hacerse, es lo que, ojo, y al final es lo que determina el acabado de todo, porque, hay mucho más, en, en lo sonoro, dentro de un audiovisual, que en lo visual, o sea, muchísimo más, los diálogos, o la gente, no creen en música solamente, ni en efectos, ni en folios, los diálogos, o sea, que es casi lo más importante que tiene una película, o un documental, o lo que sea, o sea, la narración como tal, la comunicación de todo eso, eso es sumamente importante, y a veces se deja relegado a un segundo plano, es curioso, pero pasa, entonces, todo esto que está, que está sucediendo ahorita, creo que va a servir un poco para reflexionar, cómo vamos a abordar la situación del audiovisual, a partir de que, de que todo vuelva a la normalidad, espero que exista una normalidad algún día, ya no sé cuál va a ser, porque creo que mucha de la normalidad que había antes, ya no va a ser jamás, muchas cosas ya van a ser, por ejemplo, ha sido un beneficio para lo virtual enormemente, o sea, ahorita, ya la gente, no tengo yo que ir al estudio de alguien, ya te mandan el material por internet, algo que me costaba mucho hacerlo hace un tiempo atrás, ahorita ya se hace todos los días, ya no tienes que ir a visitar un cliente a tal lugar, porque quiere una asesoría, sino que, te conectas por Zoom, y estamos platicando, y tienes una sesión de una hora, y hablamos de todo lo que tú quieras, ok, antes no se hacía, hay muchas cosas que creo que van a quedar, por lo demás, a todos nos ha afectado, creo que el audiovisual, o sea, el sonido audiovisual le afectó un poco menos que a los de la música, pero, es cuestión de adaptarnos, o sea, siempre vamos a encontrar, somos humanos, y siempre vamos a buscar la forma de mejorar las cosas, siempre vamos a salir adelante, de alguna forma u otra vamos a hacer algo para salir adelante, y eso estoy seguro. Sí, nuestra capacidad de resiliencia es impresionante, no es primera vez que la humanidad se enfrenta a una pandemia, y hasta ahora hemos sobrevivido con costos, pero se sobrevive, y la vida continúa, la manera, la manera quizás nos cueste un poco reencontrar los espacios en común, el espacio de encuentro, pero creo que va a ser posible, creo que, y no está muy lejos, no está muy lejos, ahora, sí, aprovechar lo interesante que ha tenido esto, que nos ha dado la capacidad de empezar a explotar más eficientemente la tecnología que tenemos a mano, hoy en día tenemos todas estas posibilidades de trabajar online, la comunicación en línea se ha hecho mucho más factible, los programas han empezado a apostar por también estas comunicaciones en directo, ya he tenido tres o cuatro experiencias donde he estado acá en mi estudio, grabando, y el ejecutante está en otro país, tocando en tiempo real, y a mí me está llegando el audio acá, y estamos los dos trabajando en tiempo real, con el Zoom además conectado, dando feedback y recibiendo indicaciones, entonces, hay todo un mundo a explorar y a desarrollar y donde crecer, que está muy interesante, los músicos también, también parte de que hayan tenido que empezar a grabarse en sus espacios, les da además la experiencia de lo importante y delicado que es el proceso de grabación, estar involucrado desde el otro lado a la hora de poner el micrófono y saber que si el micrófono está mal puesto, si el nivel está mal seteado, el resultado es malo, les da la experiencia de también empatizar cuando se entra un estudio a grabar, y ser parte del proceso que garantiza que el resultado del registro sea el óptimo, no solamente llegar y tocar, ¿no? O sea, ¿cómo estamos grabando? ¿Qué estamos buscando? Involucrarse en decisiones técnicas que crean la estética sonora de lo que se va a escuchar después. Entonces, sí, es parte, incluso, no, mira, incluso ahorita hay algo que, que por lo menos yo no recuerdo, o sea, hace mucho tiempo atrás, era que, bueno, todo el mundo venía y grababa contigo, o sea, yo estaba haciendo este proyecto y todo el mundo venía conmigo y grababa conmigo, o con, con, o sea, pero, ahorita, que ahora tú le puedes decir, mira, este es, son los, esta es la base, eh, tú grabas en tu casa, jajaja, jajaja, y vemos qué hacemos, o sea, y te mandan cosas, y ahí viene la asesoría, te conectas con el tipo y le dices, mira, el micrófono, tal vez pon este micrófono acá, pon este otro allá, pon esto acá, eh, poneme una sámara en tal lado, poneme un heredón, no sé, vamos a buscar, no te pongas al lado de la ventana, ponte parte del otro lado, ponle el colchón del otro, no sé, eh, eso, eso ha sido muy bueno después de todo, porque, de entre lo malo y lo bueno, porque todo tiene, siempre es una balanza, ¿no? Siempre hay algo bueno y algo malo, cada una de estas cosas, pero entre lo bueno está en que, cabal, como tú dices, le hace conciencia al músico ahora de que ya la cosa no es coser y cantar, o sea, no es como que llevo y ya todo está, todo funciona, todo hace, no, hay que experimentar, hay que mover, a esa hora, sobre todo, imagínate tú por, por una cámara diciéndole al tipo con el teléfono, diciendo, no, aleja un poquito más el micrófono, déjame, mandame una muestra, déjame escucharlo, no, no, hazlo así, hazlo así, porque igual, no todos tenemos el mismo recurso de grabar, yo me acuerdo que la primera vez en mi vida que yo escuché de una grabación hecha en vivo, simultánea, de lugares diferentes, fue cuando grabó Jimmy Page la guitarra del tema de Godzilla hace como 20 años de eso, exactamente, o sea, y yo decía, wow, ese es el futuro, claro, o sea, va a llegar el momento donde todo el mundo va a grabar en su casa, y yo voy a estar aquí, y las sesiones las voy a hacer virtualmente, y mira, ha llegado, muchos años después, pero aquí está, y creo que va a ir el camino de eso, están los conciertos virtuales, están los conciertos virtuales, en Abdala qué? parte del proyecto de Abdala era, tenía esa implementación, me acuerdo que había un, en Motion Work, un sistema satelital, exactamente, para poder grabar, en directo, con cualquier parte del mundo, que usaba siete líneas telefónicas simultáneas, un multiplexado, que era una locura, para no tener latencia, algo así se pensó, no llegamos tanto, pero no funcionó nunca, no, pero sí, sí se pensó, se pensó algo así, en aquel entonces, es una tecnología que todavía estaba muy en pañales, exacto, hoy por hoy, y ahorita viene el 5G, evidentemente vamos a poder hacer eso, y mucho más, y mucho más, pero claro, en ese momento, estamos hablando, año 97, no sé cuántos años tiene Abdala, pero Abdala debe tener por lo menos 25 años, tal vez eso, del 97 fue la inauguración, si mal no recuerdo, no, 27, yo, yo, por ahí, 4, pero, no, no, el 95 estábamos ahí, 95, 96, yo pasé el curso de la SSL en el 95, entonces claro, entonces si empezamos con el proyecto, yo empecé con el proyecto así como en 94, yo creo, claro, cuando estaba, estaban empezando la construcción civil, no existía, o sea, me acuerdo que no existía, aquello era, un terreno ahí vacío, cabal, y créemelo, el estar ahí, me abrió el mundo totalmente, porque poder ver cómo se construyó aquello, exacto, desde cero, desde cero, los cimientos están hechos para un estudio de grabación, no son los cimientos de una casa, son distintos, cabal, cabal, bueno, perfecto, no sé si quiere, si quiere que continuemos, se terminó esto, aquel se fue, no, Johan tuvo que salir, porque ellos están en lockdown ahora mismo en La Habana, y el último transporte que los puede mover es ahora, y si es ahora, se tiene que quedar hasta mañana en el estudio, ¿cómo ha cambiado Cuba el chico? No, están, claro, qué raro que hay problema de transporte, claro, no, no, creo que bueno, ya, hasta acá, llegamos con los chicos, no hay más preguntas, si alguien tiene una pregunta, hablen ahora, o caen para siempre, ahí está, buenísimo, buena charla, algunas recomendaciones, recomendaciones, chicos, contame Salvador, recomendación más o menos, hacia qué línea quieres, porque recomendaciones puede dar un montón, yo creo que la primera que dijo Julito es, es importantísima, tener una buena referencia, para escuchar, y traten, tu propia referencia de Dios, exacto, y traten de el espacio que van a ocupar, aunque sea mínimo, háganle un cariñito en tratamiento acústico, las paredes, las paredes laterales, que van a tener en el punto de escucha, y el techo, el techo es impresionante, lo que influye, en las reflexiones cercanas, uno puede, todo, claro, pero uno puede hacer un tratamiento en las paredes, y en los lados, y no lo van a sentir tanto, como cuando pongan material acústico en el techo, lo que pasa es que el techo es la superficie más grande plana, que tenés en la mayoría de las construcciones actuales, es muy complicado, y cada vez está más bajo, sí, también, eliminar todos los paralelismos posibles, en las paredes, y en cualquier tipo de superficie, mira, el tema de acústica, es una de las cosas, y ahí tengo que agradecer enormemente, que es un nombre que no se me puede pasar, y, de personas que le tengo gran aprecio, que no he sabido de ellos por muchos años, pero que cambiaron muchísimo, muchísimo, mi forma de formación, fue haber pasado un curso con Mayra y Jorge Jorge, o sea, para mí son dos personas que, Mayra, con Mayra fue increíble, Mayra fue la primera persona que me introdujo en el mundo de la acústica de verdad, o sea, yo había visto muchas cosas, había estudiado, en la escuela te forman de muchas cosas, pero de acústica, acústica, no había visto nada, Mayra había estudiado acústica en la Unión Soviética, si mal no recuerdo, junto con Evia, y con los grandes estos de la acústica, y, hermano, yo terminaba en la casa de ellos, mira, yo quiero saber, enséñame esto, cómo se hace esto, cómo calculo esto, y la acústica me ha acompañado, de hecho, tengo una formación acústica bastante grande, creo, porque me sirve enormemente, yo le digo a la gente, cuando tú emprendes todo esto de la acústica, ya tú ves el sonido, ya no solo lo oyes, ya solo hay en un lugar, tú miras, tú dices, yo sé dónde me va a rebotar el sonido, yo sé dónde voy a tener reflexiones, yo sé dónde voy a tener modos, yo sé dónde voy a tener una resonancia, casi, casi que lo ves, lo tienes casi marcado de alguna manera, y lo tomas en cuenta, porque cuando no lo sabes, no lo tomas en cuenta. Exacto, uno concientiza de otra manera, todo el desplazamiento que va a tener, y te adelanta, te anticipas completamente, absolutamente a los problemas. Totalmente, para mí una de las cosas más importantes, es saber la locación donde voy a grabar, si va a ser en audiovisual, en el lugar, dentro del mismo estudio de grabación, en qué lugar voy a poner un instrumento determinado, si lo pego a la pared, tengo una anécdota por ahí, cuando grabamos una de las guitarras de Joan Bibilón, y guitarrista de Alejandro Sanz, ahí pasó una de las cosas, y la aprendí, se me quedó para toda la vida, un micrófono nos quedó mal puesto, accidentalmente me imagino que cuando pasé cambiando micrófonos, yo estaba de asistente de Carlos Mas, que era el ingeniero, pasé, me imagino que yo, porque fue el que puse el micrófono, pasé y por accidente moví el micrófono, le pegué, imagino, lo moví el micrófono, y quedó apuntando a la pared, maravilloso, y él estaba sentado justo al lado de la pared, y habíamos buscado una cosa, el día fue que de pronto Carlos me dijo, déjalo ahí, el sonido está perfecto, y llegamos y grabamos todo el disco con ese sonido, y cuando fui a ver, el micrófono estaba mal puesto, es un ejemplo de la experimentación, que a veces está en el estudio, y ese fue por accidente, pero a veces te toca mover el micrófono, a veces yo siempre, siempre quiero saber cómo sonaría, si lo muevo un poquito más a la derecha, o un poquito más hacia atrás, por supuesto que ya uno tiene una formación, que tú sabes, que si lo pongo un poquito más pegado, pues voy a aumentar en grave, si lo pongo un poquito más atrás, voy a aumentar en esto, voy a tener esto otro, pero independientemente de eso, tú experimentas y buscas sonoridades, y tratas de hacer cosas diferentes, a mí me encanta, creo que una de las preguntas que ha dicho acá, de qué hacer cuando comenzar a estudiar, o algo así, mira, lo primero es comprometerte, o sea, yo creo que ha sido un ejemplo enorme, de compromiso a la hora de querer, cuando yo dije quiero, quiero, y cuando digo quiero, voy a hacer, y voy a hacer de verdad, o sea, te comprometes, buscas, buscate un mentor, o sea, yo tuve la suerte de conseguir buenos mentors, o sea, para mí Jan fue un mentor, inconscientemente lo fue, o sea, fue alguien que, bueno, platicar con alguien todo el día, lo fue Jerónimo también, o sea, platicar con alguien de sonido, lo fue, las sesiones que tuvimos en el estudio, en Andala, enorme, cuando estábamos montando el estudio, con Carlitos, con Richard, con el mismo Michael, los mismos chicos, o sea, enseñar, enseñar, eso de educar, la formación, es increíble como tú aprendes cuando enseñas, porque empiezas a sacar cosas, que a veces ni tú mismo no las has pensado, y las veces te hacen preguntas, que de pronto te llevan a investigar, porque a veces, yo le digo, yo no me las sé todas, o sea, si hay cosas que no me las sé, las voy a averiguar, y voy a encontrarle un sentido lógico, por qué pasa esto, y concretas, concretas, conocimiento que tienes, pero que no has verbalizado nunca, sí, a veces uno hace cosas muy, muy por experiencia, exactamente, y yo sé que esto me funciona, las tripas te dicen que esto es, lo hace, pero realmente no te das el tiempo de analizar por qué está funcionando, y qué es lo que está sucediendo, y eso es algo que cuando estás en lo académico, cuando te toca educar, enseñar a las personas, a conocer sobre este mundo, empiezas a hacerte tú mismo tus propias preguntas, tus propias cuestiones, y a tener que estudiar, porque además, lo mejor que tiene eso para mí, es que he podido estudiar durante todos estos años, o sea, nunca he dejado de estudiar, estoy constantemente buscando información, tratar de estar al día con la tecnología, cuando sale algo nuevo, yo creo que en Guatemala, fui el primero a usar Dante, por ejemplo, creo que nadie había usado Dante cuando empecé a usar Dante, cuando solo sacaron la información de Dante, ahorita está Dante con video, ya estamos experimentando con Dante con video, o sea, hay un montón de cosas que me encanta estar al día, o sea, si me hubiera quedado atrás, evidentemente hubiera estado todavía grabando con una consola de análoga totalmente, y para mí el mundo digital fue muy fácil, darle el salto, no, no tengo nada en contra, de hecho me encantaría trabajar en análogo, yo, uno de mis sueños es poder ir a hacer una producción a Dala un día, volver a tocar la, la SSL, que a pesar de que ya después he conocido otras, que son, incluso tienen hasta mejor sonoridad tal vez que la, que la 4000, pero, pero, pero no me quedé con eso, o sea, busqué la manera de llevar esa sonoridad que, que me quedó en la mente de alguna forma, de aquella época, llevarla a la sonoridad que busco actualmente, y por eso, si te das cuenta, todos mis plugins, casi todos son emuladores, yo casi todos tengo emulaciones de análogos, y los utilizo como análogos, y mi cadena, por ejemplo, utilizo análogos todavía, de eso, mi grabación siempre son análogas, mis entradas, mi cadena de grabación, entra siempre por un pre-análogo, o sea, entro por, perdón, entro por, o sea, utilizo mucho los tubos, utilizo mucho los híbridos, me encanta grabar con ese color, y quiero tener micrófonos de tubos, y me encanta esa, esa, esa coloración análoga, esa distorsión, que daba lo análogo, que no, que no lo tienes en el digital, por supuesto, que ni siquiera las emulaciones siento que lo logran, pero, pero ya no se trata de eso, se trata de experimentar y buscar el sonido que tú quieres, y hacerlo, o sea, con la herramienta que tengas, créemelo, con la herramienta que tengas, te toca, o sea, te toca hacerlo, y, y ese es el reto que tenemos los que vivimos en países donde está más limitado, en las producciones económicamente, porque te toca hacer lo de primer mundo, y competir con ellos con los recursos que tienes acá, en lo que la tecnología digital ha hecho un gran aporte, porque yo no puedo tener, yo no, yo no tengo dinero para tener todo lo que tengo metido en la consola, ¿me entiendes? Es imposible, claro, porque no puedo tener una Trident, una Harrison, y una, una Amidas, y una NIF, al mismo tiempo en mi plataforma, lo puedo lograr con emulaciones, y eso es una ventaja, se parezcan o no, ya sea que tú le saques el provecho o no, es otra cosa, pero, es una herramienta, y hay que usarla, totalmente, ¿se acabaron las preguntas? ¿no hay más nadie preguntando? parece que no hay más nadie preguntando, no, no, no causamos, no causamos muchas dudas, dice ahí que no, quedó, quedó, quedó todo muy claro, está bien, está bien, oye, sí, total, este, el gran aporte que nos ha, que nos ha dado, la, la era digital, es, ponernos en las manos, tecnología, o réplicas de la tecnología, o capacidad también de funcionar, o sea, cuando nosotros empezamos a grabar, la única manera de hacer un registro decente, era poder entrar a un estudio de grabación, donde había una inversión de un capital absurdo, porque una, una máquina de multipista, 65 mil, 70 mil dólares, a eso súmale una consola, medio millón de dólares, o sea, estábamos hablando de, de, de que la cantidad de gente que tenía la suerte de poder entrar a un estudio de grabación, es ínfima, reducidísima, hoy en día, tenemos, esa capacidad de, de trabajar, en un computador, con una tarjeta de sonido, que puede ser muy básica, pero puede también ser muy sofisticada, por una inversión bastante, bastante reducida, y, que te permite, poniendo el empeño, y aplicándote, lograr buenos resultados, tú puedes armar un estudio en la casa, que va a ir creciendo de a poco, porque, después se va a dar cuenta, de que esto, es constante, uno después que cae en esto, siempre, siempre hay algo que, que vas a creer, y siempre hay un detalle que vas a mejorar, y cambiaste la tarjeta de sonido, y después vas a cambiar los cables, y cambiaste los parlantes, y cambiaste el monitor, y vas creciendo, y vas creciendo, y ya no tienes dos micrófonos, tienes cinco, y vas haciendo una colección de micrófonos, y una colección de equipos, que te permiten tener colores, y, y poder tomar decisiones a la hora de grabar, lo mismo que decía Julito, el 57 para la caja, está fantástico, pero si de pronto te llega un trío de jazz, y te dice, no, pero es que mira, el sonido tiene que tener más armónico, y, y vas, y te, y dice, ok, vamos a grabar esto con dos, o tres micrófonos nada más, ya entonces, tu, tu propuesta estética es distinta, y necesitas otros micrófonos para eso, y vas ampliando tus, tus posibilidades, de funcionamiento, pero, por una fracción, de lo que había que invertir, hace 20 años, en un estudio de grabación, que por supuesto no era de uno, uno entraba a grabar, y, y afortunado, date así, agarra una pierre, y date en la cara, porque, entramos, en esa época, éramos cuánto, habríamos, cuatro, cinco, grabando todo en Cuba, yo digo que había más, pero, pero tal vez lo que estábamos en este movimiento, un poco más, estaba, Abdala, Egren, y PM, no había más nadie, bueno, el estudio, el estudio de Juan Blanco, también podés componerlo, creo que fue, tiene una importancia enorme, el estudio de Juan Blanco, o sea, mucha, mucha gente comenzó ahí, muchísimos artistas importantes, comenzaron ahí, y se lo deben agradecer muchísimo, al trabajo del estudio de Juan Blanco, muchísimas cosas, en Cienfuegos también, el estudio de, sí, pero el, claro, Eusebio Delfín, claro, Eusebio Delfín, parte como en el 98, por ahí, o antes, inclusive antes, sí, 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 había un movimiento fuerte, o sea, había mucha gente involucrada, o sea, yo me acuerdo, por ejemplo, de Jurek, no, no tengo idea de qué habrá pasado con Jurek, después de todo este tiempo, creo que está en Cuba de vuelta, así, sería genial verlo a ver, pero, era impresionante ver a un tipo, que era un polaco, o sea, que con esa formación de escuela europea, que nosotros nos permeó muchísimo, o sea, porque creo yo, que yo jalé muchísimo de la escuela europea de Jurek, o sea, le aprendí, él no, ni él tiene la idea de todo lo que le aprendí, o sea, yo, yo le robé toda la información posible, en las charlas, cuando me sentaba a platicar con él, cuando estaba en el estudio con él, hubo una producción, algún día hablaremos de esas anécdotas, me encanta hablar de las malas producciones que he hecho, o sea, porque te digo que son las que se aprende, y me tocó una producción, que para que tengas una idea del nivel de exigencia que se buscaba en esa producción, es que querían grabarla con Humberto Gatica, imagínate tú, o sea, que el productor, la producción, había planificado que se iba a grabar con Humberto Gatica, y terminaron grabando con Julio Nápoles, o sea, la diferencia era enorme, en todos los sentidos, y esa producción, al final, incluso hasta, esa producción me sacaron de la producción, como duré como 15 días nada más, grabé toda la parte de la base, se me pasó sacar un clic, eran alemanes para empezar, era una producción con unos alemanes, la artista Samit Hedlitz, que era como la, o era, o es, no sé, como la Barbra Streisand de Alemania, y era una producción impresionantemente, compleja, o sea, tenía sus complejidades, esa producción la iba a hacer, ya te digo, originalmente la querían hacer con Humberto Gatica, evidentemente, llegar a grabar con Humberto Gatica, en aquel entonces, era una cosa casi imposible, primeramente tenía una agenda enorme, que tenías que hacer, de esperarte un año, o dos años, a que el tipo te pueda atender, sin contar los costos, ¿no? Después lo iban a grabar con Michael Barza, que era en aquel entonces, uno de los ingenieros más importantes de Cuba, y al final terminaron grabando conmigo, que yo estaba, digamos que yo estaba en mis inicios, o sea, estaba con mis primeras reproducciones, había hecho unas producciones buenas, pero esta era una producción muy relevante para mí, y bastante, bastante compleja para mi nivel en aquel entonces, y recuerdo, para empezar aprendí un mundo, esa producción ha sido una escuela, toda esa producción, solo esos 15 días que yo viví en esa producción, con estos músicos, impresionante, porque eran músicos de primer mundo de verdad, o sea, creo que fue la primera vez, en que yo choqué con músicos de primer mundo, así, músicos nivel de exigencia, enorme, o sea, músicos que te desarmaban el piano, estengo en el son nuevo, porque no les gustaba como sonaba, tenía que sonar como el tipo está acostumbrado, como sonaba en Alemania, un tipo que de, o sea, el nivel de exigencia era enorme, y me acuerdo que, no se me olvida, que uno de los días que habíamos tenido varios conflictos ya en la grabación, el músico de alguno de los temas más complejos del disco, me pidió, mira, en el compás tanto tienes que quitarme el click, porque hay un retardando, y hay que hacer algo, y bueno, y habíamos hecho varias tomas, y no le salían las tomas, y créemelo, para estos tipos de primer mundo, que no le salía una toma, era complejo, y estaban bien enojados ellos, con que no le salía la toma, y me acuerdo que estaba en una de esas, y entró alguien al estudio a hablarme, y yo tenía que quitarle el click, exacto, esta anécdota es bien interesante, el compás tanto tienes que quitar el click, tienes la partitura, estás buscando, cada vez que venía el compás tanto le quitas el click, y el tipo se quedaba un tiempo tocando, y ya estaba, bueno, entró alguien al estudio, como en la toma número 5, que no le gustaba ninguna, y de pronto como en la toma número 5 o 6, esa persona entra y se pone a platicar conmigo, yo me volteo, y sí, porque no sé qué, y que no sé cuánto, y de pronto, yo siento que se me va, y me llegó el momento que tenía que haber quitado el click, yo me distraje, totalmente, créemelo, yo soy alguien, cuando estoy en el estudio, no quiero que entre nadie a molestar, o sea, puede haber gente, pero que tengas a alguien al lado platicándote, hablándote, ya he llegado a un punto donde no me gusta, yo vine a trabajar, me pagan para trabajar, y no quiero gente distrayéndome, y esa experiencia, lo aprendí, ese día lo aprendí, porque me costó el puesto de ese día, o sea, me sacaron de esa producción, mano, se me pasó, creo que me salté como tres compases, así, de que el tipo, porque me di cuenta, y quité rápido el click, y me quedé así, me quedé así, la cagué, la cagué, exacto, el tipo siguió tocando, pero se le vio, yo tenía en aquel entonces, lo estaba viendo por la cámara, porque estábamos en el Dala, pero estábamos grabando, creo que en el, en el estudio último, yo casi siempre trabajaba en el, estábamos allá grabando, y yo solo vi por la cámara, que el tipo estaba tocando el piano, con un enojo, y tocando, y se terminó su tema, y terminó, y me acuerdo, muy profesionales, por cierto, el tipo se queda, con el acorde pisado, ahí todo el tiempo, y el acorde no se terminaba, y cuando llegó el último, esquillo del acorde, mano, soltó el piano, tiró los audífonos al piso, y me ha insultado, en todos los idiomas, empezó, empezó en inglés, en alemán, me dijo todo, me dijo horrores, hermano, llegó al estudio, tú te acuerdas la distancia, que hay del estudio, a la cabina, esos 40 metros, el tipo los recorrió, diciéndome disparates, horrores, horrores, yo estaba que me moría, me dijo, me dijo de todo, me despidió, o sea, me dijo, ¿sabes qué? Yo no trabajo más contigo, busquemos a otro ingeniero, y me sacó a la producción, así, ese nivel de exigencia, pero te voy a contar, la anécdota interesante, de ese tema, cuando se le bajaron los humos, de hecho, llamaron a Jurek, Jurek terminó ese disco conmigo, o sea, al final yo, llegamos a una conclusión, porque cuando escuchamos el tema, después que el tipo se refrescó, como una hora, le tomó bajarse, entonces, créemelo, ya estaban enojados, porque no le salía el tema, ya se habían peleado entre ellos, como músicos, porque el tema no salía, y no se me olvida, había un baterista ruso, que otro día tendría que contar, sobre su historia, porque fue otra enseñanza enorme, el baterista ruso, era impresionante, todo lo demás era la mano, el solero era ruso, pero se llevaban mal, entre el baterista y el productor, que era el músico del piano, y entonces estaban peleando, desde siempre, porque fallaban, y créemelo, fallaban en nada, o sea, tú lo oyes, yo a veces me decía, ¿cómo lo oyes? y yo me decía, no contestes Julio, no contestes, porque la verdad, yo no oigo mucho la diferencia, o sea, entre esto bueno, y esto otro tan bueno, no sé cuál de los dos está mejor, eran muy buenos, eran buenísimos, y yo la verdad, me costaba decidir, y curiosamente, me tomaba mucho en cuenta el productor, me decía, entre esta toma y esta toma, ¿qué te parece? Y de exigencia, bravo, claro, también. Sí, no me preguntes, pero te voy a contar la anécdota interesante, cuando el tipo se refrescó, se tomó su agua, no sé qué, entró al estudio, se sentó conmigo, nos sentamos todos en la producción, y me dijo, vamos a escuchar lo que hicimos, pero hemos decidido, que no vas a continuar en la producción, este es el último tema que íbamos a hacer, de hecho, grabé todas las bases, y toda esa parte, Yurek entró, creo que a hacer las cuerdas, fue lo último que grabamos, vamos a escuchar, que habían tomado la decisión de sacarme, habían llamado a Yurek, y toda esa historia, el tipo cuando escucha la grabación, se voltea y me dice, no me vas a creer, pero esta es la mejor toma que hemos hecho, el enojo, el enojo que el tipo, se sentía el enojo, la carga emocional de ese enojo, en el piano cuando estaba tocando, y dice, eso es lo que yo quería, me lo agradeció, me dijo, no tienes idea, eso es lo que yo quería, gracias a eso, tenemos lo que yo estaba buscando, que no salía, porque todo sonaba muy de verdad, muy piano, muy bien tocado. Y tenía que haberle dicho, por eso no te corté el click. No le corté el click, por bruto que fui a esa hora, por ejemplo, a platicar. Coño, hay que salvarse, por eso lo hice, yo sabía que necesitabas, esa milla extra, para llevarte al lugar preciso. Nada de lugar preciso, al final, no, la producción, creíme, llegué a un punto, que estábamos bien calientes, la producción, estábamos ya discutiendo, dos o tres veces, y ya. Mira que eso es un tema, muy importante, ese tema es muy importante, la dinámica dentro del estudio, es complicada muchas veces, sobre todo cuando las cosas no salen, y los músicos tienen, nivel de compromiso real, con lo que se está haciendo, los ánimos pueden escalar, y caldearse, y la situación puede ponerse, hasta desagradable. Ha pasado muchas veces, ha pasado muchas veces, y créemelo, esa producción para mí, fue otra escuela, dentro de las producciones, Dallas es una producción escuela para mí, porque con el ruso, desde que entró por la puerta, aprendí, que el sonido no lo hago yo, o sea, de hecho no lo aprendí, ya lo sabía, pero él me selló, así de por vida, que el sonido no lo estoy haciendo yo, el sonido lo hacen los músicos, el sonido lo hace el instrumento, el sonido lo hace la sala, el sonido lo hace el micrófono, el sonido, yo simplemente voy a tomar ese sonido, y lo voy a mejorar, lo voy a acomodar, lo voy a hacer, lo que yo quiera, hacerlo pedazo incluso, hacerlo mierda, pero todo eso lo puedo hacer yo, pero hacer el sonido, no lo hago yo, de hecho, es impresionante, ese ruso llegó, te voy a contar la anécdota, porque ya no voy a dejar que se pase sin hacerla, porque creo que se aprende, y creo que hay gente que quiere aprender, eso es buenísimo, en Catala teníamos una batería nueva, era una Pearl, y teníamos el problema de que esa batería nadie la hacía sonar bien, y todo el mundo habló mal de la batería, esa batería no sirve, Michael compró esa batería, él la escogió, buscó la mejor batería del mundo, cuando la empezamos a tocar, todo el mundo encontró que la batería no suena, a nadie le sonaba la batería, pasaron músicos, afinamos la batería mil veces, le hicimos esto, le dedicamos tiempo enorme, la batería llegó refundida un tiempo, en el estudio, al punto de que nosotros le decíamos a los músicos, mira, hay una batería ahí, pero traete la tuya, porque esta no sirve, yo ahí voy a decir eso, la batería no suena, no suena, vino defectuosa, la hicieron mal, no sé, no suena, mira, dijeron que si los parches no eran, compramos parches nuevos, no sonaba, le pusimos no sé qué, no sonaba, lo quisieras no sonaba, traías otra batería y funcionaba, muy bien, la batería no sirve, mira, llegó ese ruso, un enanito, no levantaba tres metros del piso, el tipo dice, mi batería, ¿dónde está? ahí está la batería, ¡uh, qué buena batería! contentísimo de la batería, me dije, esa batería no sirve, buenísima batería, dame acá la batería, empezamos a armar la batería, un día, aprendí eso, un día entero, y mi primer día de sesión fue con la batería, y yo voy a la consola y me dice, no, no, ¿a dónde tú vas? No me hagas nada, hay que ecualizar, hay que afinar la batería, bueno, estuvimos dos horas afinando la batería, el tipo me decía, tú solo pon los micrófonos, cuando tú tengas los micrófonos puestos, yo voy a tocar, voy a afinar y me grabas, y yo voy a ir a escuchar el estudio, no me hagas nada, no me pongas un ecualizador, un compresor, nada, no me hagas nada, tú no haces nada, tú pon el micrófono, niveles y se acabó, bueno, cuando puse la batería, esa cosa sonaba horrible, la batería más fea del mundo, o sea, sonaba horrible, bueno, una hora después, yo me acuerdo que entraba la gente por la puesta del estudio, y me decía, Julio, ¿cómo lograste ese sonido? me decía, mano, te juro, mi madre, que no he tocado nada, ni un solo botón que he tocado, ese tipo empezó a afinar la batería, llegaba, escuchaba, me decía, no, regresaba otra vez, grábame de nuevo, llegaba y le daba, estuvimos más de una hora, casi dos horas ajustando la batería, cuando el tipo llegó y me dejó la batería, que yo casi creía que yo no podía mejorar eso, me dijo, ya puedes empezar a tocar los botones, o sea, créeme lo que yo me quedé así, me dijo, no sé qué botón voy a tocar, porque ya suena bien, ya suena bien, es de las pocas veces en mi vida, que he trabajado con una batería, que no tengo que hacerle nada, el bombo es un, mira, el bombo es un pinche instrumento cabrón, que no te deja, tienes que ecualizarlo, sí o sí, o sea, por casi todos los géneros musicales que hay, algo le tienes que hacer al bombo, que tú pongas un micrófono en un bombo y suene, es casi imposible, o al menos en mi experiencia, yo no, ese bombo, es complicado, es complicado, ese bombo sonaba ya, ok, ese bombo sonaba a bombo, solo con el micrófono, sin haber ecualizado, notable, eso es mágico, eso no es normal, créemelo, cuando yo empecé a ecualizar, y a quitar cosas, yo me decía, bueno, aquí está la resonancia del estudio, no sé qué, obvio que hay que quitar, y empecé, yo por lo menos en mi concepto de ecualización, siempre uso ecualización sustractiva para empezar, empiezo quitando un poquito de acá, quito los filtros, sobre todo me gusta trabajar mucho filtro, filtraje, quito cosas, los micrófonos, los ambientes, todo lo tenía bien controlado, cuando eso empecé a levantar, era impresionante cómo sonó esa batería, esa es la mejor batería que era Alvide, o sea, sonaba, primer mundo de verdad, no fui yo, la batería, era la batería mala que no servía, claro, esa batería no servía, yo me acuerdo que entraba la gente por la puerta, recuerdo la cara de Víctor, la cara de mucha gente, decían, bueno, que le hiciste esa batería, bueno, ¿por qué suena eso? eso no sonaba, nadie sacaba el sonido, es que no soy yo, no soy yo, y eso se aprende con el tiempo, y el instrumento tiene que sonar, el lugar tiene que sonar, porque la acústica es parte del sonido, o sea, de hecho, como el espacio físico donde estás grabando, yo hace muchos años, muchos años, me obsesioné con grabar más el espacio, que el instrumento, o sea, ya buscas más, cómo suena el instrumento en el lugar, o sea, cuando tuvimos los cursos de grabación con John Fausti, el hecho de que John Fausti hubiera puesto un micrófono por debajo de las congas, a mí me voló el cerebro en ese momento, y dije, obvio, obvio, o sea, si ahí suena, ahí hay sonido, pero yo no lo había pensado antes, en mi vida se me había ocurrido antes hacer eso, lo aprendí con John Fausti, y entonces dije, pues, obvio, si por ahí hay sonido, hay que buscar sonido por otro lado, y cada instrumento tiene sonidos por muchos lados, sobre todo, sobre todo en el lugar, o sea, el espacio donde está, la distancia con las paredes, el tipo de piso, si hay alfombra, si no hay alfombra, todo eso para mí era más importante ya, de hecho, es más importante desde hace mucho tiempo, que el instrumento, que el músico, que el ecualizador, o que la consola que voy a usar, o sea, para mí eso es muy importante, y eso podría servirle a muchos ahora de experiencia para el futuro. Totalmente, recuerdo, recuerdo en los estudios que teníamos allá con alfombra, tener siempre un, el pedazo de madera, de playwood, o terciado, como le dice en Latinoamérica, para las congas y estas percusiones, porque la alfombra ahoga la sonoridad, entonces uno sabía que si ibas a grabar congues de los otros, ahí entrabas con la madera, boom, y ahí las congas van arriba de la madera, para lograr que no se apagara, no se le haga el dumping, a todas las bajas frecuencias, que le aportan a la conga, por debajo, que muchas veces no se tienen en cuenta, y no suena, en la grabación no lo tienes, se las pierden, exactamente, el utilizar las fases, las cancelaciones de fases, en muchos instrumentos, exacto, totalmente controlada, pero sí, exactamente, es mágico, o sea, tú empiezas a encontrar sonoridades que no existían, o sea, tú dices, porque yo agarré desde, ajá, yo llegaba, yo llegaba, escuchaba primero el cuarto, decía, ¿cómo suena aquí el instrumento? Ah, y me iba a la cabina, y trataba de reproducir eso, pero de pronto, cuando empiezas a jugar con fases, con distancias de micrófono, con captura del ambiente, y un poco de mezcla de este micrófono con este otro, empiezas a descubrir que hay un montón de sonidos, que no aprecia, la riqueza armónica, de algunos sonidos, a veces la gente, de hecho, es uno de los errores que más comete la gente, o que más cometemos nosotros como ingenieros, cuando me mandan una mezcla, un sonido para mezclar, te das cuenta que lo grabaron, y le pusieron el micrófono arriba del instrumento, o sea, y punto, y después, yo por lo menos cuando grababa un instrumento, tenía como cinco micrófonos para uno solo, o sea, era una cosa, el micrófono directo, el micrófono no se quede, el del ambiente, el de abajo, el de arriba, el del lado, no siempre, pero muchas veces era algo así, entonces, olvidamos eso, los armónicos, los armónicos del instrumento, no están al lado del instrumento, no están, por supuesto, no están en el instrumento, están lejos, exacto, el micrófono sucede mucho con los metales, los bronces, que tú ves de pronto, que están grabando, y el micrófono lo tienen puesto en la boca del instrumento, y están del otro lado, pero ¿por qué no suena la trompeta? tú has puesto el oído donde está ese micrófono, es que no suena la campana, la campana tiene un sonido, la campana tiene un sonido, la trompeta, pero incluso, suena exactamente lo que está dándote el micrófono, cabal, no, incluso la campana tiene un sonido diferente, si la microfonía es arriba, que si la microfonía es abajo, eso está probado ya, sí, sí, incluso está la técnica de esta, donde tú, si hay un micrófono con sonido grave, pues microfonía es de un lado, si está con microfonía, si el sonido tiene un sonido más agudo, microfonía es del otro, porque hay ciertos armónicos, que solo se crean en ese lado de la campana, exactamente, pero esa es la campana, ahí tiene, tiene sonido en el cuerpo, tiene sonido en la, a veces, o sea, a veces, a veces, a veces te interesa tener el sonido, por ejemplo, el bajo acústico, me encanta que suenen las trastes, que suenen los dedos, me gusta, por supuesto, esa, me gusta la realidad sonora, o sea, me encanta que suene natural, me encanta que, eso es un concepto, hay quien no, hay quien le gusta fantasearlo más, es que, yo creo que es parte también de la, de la experiencia que tú creas en el oyente, cuando tú, cuando tú, cuando tú empiezas a incorporar todos estos detalles, que tienen más que ver con la, con el humano que está ahí, y no con la música, y el instrumento solamente, tú empiezas a crear una comunicación distinta con el oyente, el oyente empieza a estar incorporado en una, en una realidad, de experiencia muy distinta a solo escuchar la música, con la música sinfónica, raramente uno escucha este tipo de cosas, y con algunas, y con algunas grabaciones también, o sea, está tan pulcro todo, que, que sí, está sonando la música, pero no están los ejecutantes, sin embargo, cuando uno tiene la posibilidad de incorporar, estos, todos estos ruidos, que son el humano que está ahí, tú empiezas a percibir, la ejecución de otra, de otra manera, e interactúas de otra manera, eres prácticamente que cómplice de la ejecución, y eso es muy interesante, y se disfruta mucho, escuchar la respiración del músico, escuchar las pasadas de mano, recuerdo que mucha gente, de pronto, peleaba, para tratar de quitarle, al agitar, el trasteo, y para qué, si está el tipo ahí tocando, claro, por supuesto, depende del género, depende de, depende de mucho del género, por ejemplo, hay cosas íntimas, donde se agradece muchísimo, sentir el trasteo de la mano, totalmente, pero incluso, tiene mucho que ver el concepto del productor, porque a veces, a mí me tocó trabajar con productores, que me decían, por ejemplo, a la voz, quitarle las respiraciones, yo me decía, uy, no, pero bueno, es el productor, él manda, quitemos las respiraciones, él les manda, tuve otros productores que me decían, qué buenas se ven las respiraciones, subilas, yo decía, no, tampoco, para mí era mucho, o sea, pero, pero ahí había de todo, o sea, había un productor que te decía eso, o sea, y de pronto tú aprendías y decías, pero, ¿qué es lo más real? yo siempre tengo un concepto que le digo a la gente, y se lo trato de inculcar a todos, o sea, la herramienta principal para hacer sonido, ¿cuál es? que si el micrófono, no, el oído, el oído, claro, la segunda, el sentido común, o sea, no te vayas contra la razón, o sea, hay cosas lógicas, y elementales y básicas que son, no sé, por ejemplo, muchas veces me ponen la batería, a mí particular, ojo, es un criterio muy mío, es mi personal, es mi libro, o sea, cada uno tiene un libro, cada ingeniero tiene su propio libro, el mío dice, que si yo tengo una batería enfrente, yo soy espectador, para mi concepto, yo siempre soy el espectador, porque yo quiero que la persona, que escuche mi disco, es un espectador, que está viendo el grupo enfrente, ese es mi criterio personal, así siempre van a ser mis discos, ese es mi sello, ok, yo quiero que suene así, y yo tengo mi sonido, mi sonido un poco más oscuro, que el de otros, porque a mí me gustan más los graves, y lo exagero un poquito, pero es mi criterio, es mi gusto, esto es muy subjetivo, pero dentro de mi libro está, de que el baterista, yo siempre lo voy a estar viendo de frente, yo trato siempre, no sé si hay algún motivo, de que no, trato siempre, de que el baterista, esté en el centro, y que yo tenga siempre, la ubicación de que, que yo pueda cerrar los ojos, y sentir que el baterista está enfrente, esa espacialidad, esa distancia, ese, el saber de que este instrumento, está a la derecha de verdad, y este otro está a la izquierda, no porque yo lo paneé, sino porque está a la izquierda, y a la derecha, porque me basé muchísimo, en los micrófonos de ambiente del estudio, porque me basé en el par estéreo, que coloqué en la batería, antes que en los micrófonos individuales, todo lo demás es una sub, por ejemplo, yo construyo la batería, a partir de los ambientes, no a partir del bombo, que he visto mucha gente, que tiene esa técnica, la celebro, la aplaudo, en que la use, pero yo lo hago al revés, de hecho me encanta hacerlo al revés, a todo el mundo, si todo el mundo lo hace así, estoy en lo bien, lo hago al revés, entonces, son criterios, que valen la pena tomar en cuenta, y experimentar sobre todo, aquí una de las cosas importantes, para los nuevos, para los que vienen detrás, es, no pierdas la oportunidad, de experimentar cada vez que puedas, siempre que te dé un minuto de tiempo, la producción, prueba a mover el micrófono, un centímetro más a la derecha, a ver si funciona, si te gusta más, si capta mejores graves, porque de pronto a veces, tú miras el contexto musical, tú miras el instrumento individualmente, y tiene una sonoridad, pero no se te olvide, que el contexto es el que manda, o sea, el contexto, cuando tú tienes, yo trato de grabar, y pongo todo arriba, o sea, te quiero escucharlo todo, ah, bien, ahora me concentro en la batería, pero ya la escuché en el contexto, quiero saber cómo va a interactuar, con todo el resto de la instrumentación, voy a grabar guitarras, quiero saber cómo suena con todo, cómo entra, en qué lugar encaja, y tú casi estás pensando en la mezcla, la estás poniendo, ah, esta guitarra la necesito, no aquí, la necesito aquí, ¿por qué? porque aquí tengo este instrumento, que me suena con esto, entonces lo tengo por él del otro lado, y haces tu balance de, la necesidad, lo haces con sentido común, estás analizando, sabiendo que la ecualización es acumulativa, no te vas a poner a ecualizarle, 3dB por aquí a 10 kHz, 3dB por allá a 10 kHz, otros 3dB, pero la ecualización tiene un sumo enorme de decibeles, que son acumulativos, vas a tener una sobre ecualización, en un punto específico, o sea, tienes un montón de factores, que son técnicos, pero que el sentido común, no es técnico, y te ayudan a saberlo, o sea, no necesitas tener toda la experiencia técnica, para darte cuenta de que, eso no te va a funcionar, o tal vez haya mejores opciones para funcionar, que debes experimentar, y debes buscar, así que eso es parte de, experimente todo lo que pueda, probando, probando se aprende, y rompiendo también se aprende, lo que pasa es que sale caro, claro, en nuestro mundo sale muy caro, probarlo, por eso te digo, el haber, el haber estado en Abdala, es una, es un, no sé, es una, dentro de la historia, como tal, es un, es un hito, ¿no? O sea, es muy difícil, haber tenido, o sea, para cualquier ingeniero, de haber tenido la oportunidad, de empezar de cero, en un estudio como Abdala, es, porque, ahorita tú puedes ir a un estudio en Los Ángeles, y decir, mira, yo, puedo entrar de asistente, pero tú sabes un montón de cosas, o sea, pero de lo contrario, si entrabas en un estudio así, para tú entrar a un estudio, tenías que saber, tenías que ser alguien que hubieras tocado, horas nalga, como decía Michael, o sea, tienes que, tienes que haberte metido mucho tiempo en el estudio, haber grabado muchísimo, haberla cagado muchas veces primero, haber roto alguna que otra cosa por ahí, para que no, para que no la vengas a cagar después, porque el tiempo del estudio es muy caro, exacto, el estudio es enorme, en cualquier producción, el estudio es caro, en este mundo, no sé, en el primer mundo, en cualquier lado, en todos lados, es caro, es caro, y ir al estudio para gastar dinero, y que el ingeniero no sé dónde está el botón, o no pueda echar a andar la máquina, es un dolor de cabeza, y pasa, porque cuando te vas a un estudio que tú no conoces, te toca, te toca apalancarte del asistente, me acuerdo, que nos dejábamos esas trampas en las consolas, ah sí, eso no lo sabía, con Jan, con Jan, nos dejábamos botones apretados, para que no funcionara la consola, a ver si estaba, claro, estos solos de pronto por algún lado o algo, para, exacto, no, coño, era, ¿sabes qué era para? Era como para estar atento, era, era, era una, y, y con la GCCL, nos mandábamos recados por la, por el ruteo hacia la multipista, esas eran, eran geniales, en el, en el ruteo arriba, en todo el, sí, en el ruteo, en el fondo, en los botones de ruteo, como se alumbraban, hacia qué canales, tú podías escribir, un mensaje en la consola, y entonces, ustedes hicieron más desastre que yo, chico, yo no me acuerdo, haber pasado por eso, y era, y era buenísimo, y claro, y en, y en PM, después con la, con la, con la consola, nos dejábamos también, pa, o no se iba, pa, y le dejaba un botón apretado, claro, la consola no iba a funcionar, en un buen rato, pero, pero, qué hacía, que te, te mantenía atento, siempre a la consola, porque tenía 56 canales delante, entonces, ¿dónde está la paja, no? A veces pasa, o sea, tú tenías, y dabas play, y no sonaba nada, entonces, coño, ¿por qué no suena? Bueno, y entonces, ok, qué bueno, qué bueno que no me tocó ninguna producción detrás de ustedes, porque yo siempre, yo nunca tuve ese problema, gracias a Dios, capaz que me hubiera metido dos días, tratando de encontrar el problema, hermano. No, y además, en una época, donde no había ni celular, ni whatsapp, ni nada, o sea, tenía que esperar a que llegara a su casa la persona, para llamarlo, entonces, pero sí, o sea, sí, tenía teléfono, ¿no chingue? Sí, tenía teléfono, pero uno jugaba con estas cosas, y era como una dinámica, además, que nos teníamos, así, sabrosona, papi, dejarnos, y, 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 ¿qué tiene, qué tiene interesante? Que estás pendiente de la consola, realmente, que está, porque también, muchas veces pasa que si no estás pendiente, puedes estar grabando con un ecualizador prendido, y no te estás dando cuenta, o empiezas a pelear, claro, empieza a ver, ¿qué mierda pasa con él? Hay un, hay una fase, o sea, una, una de las cosas muy útiles que tenía, era dejar la consola en cero, antes de empezar a trabajar. Sí, de hecho, yo, yo aprendí mucha disciplina, con, en realidad, aprendí mucha disciplina con la consola, por lo mismo, o sea, era una consola, donde te perdías mucho tiempo, si no, o sea, si no tenías bien enrutado, si no habías pachado bien, tienes un montón de, 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 para, para trabajar, entonces, y un montón de posibilidades de que te saliera, de que cagarla, exactamente, si no estás atento. Exacto, entonces, yo siempre tenía aquello, incluso me peleaba a veces con la gente, muchas, yo les dejo el estudio seteado, el estudio me lo dejen igual. Exacto, déjenmelo a cero todo, no me pongan, porque, se pierde mucho tiempo, entonces yo terminaba una grabación, y siempre trataba de ponerlo a cero, a cero, a cero, para que el que viviera detrás, no tuviera que empezar, porque a veces uno llegaba corriendo, o aunque en Aldala, realmente nosotros vivíamos ahí, pero recuerdo que Aldala era, Sí, pero a veces, a veces uno estaba en otro estudio grabando también, y tenías que salir, tenías una hora para llegar al otro lado. Muchísimas veces, de hecho, muchísimas veces. Tu jornada, el asistente ya te iba adelantando cosas, y llegaba, yo recuerdo que yo llegaba a grabar, muchas veces a los estudios. Caballo. Caballo, de hecho, muchas veces yo salía, ya sea del estudio con Jan, o contigo, porque a veces estábamos metidos en otro estudio, ahí de chute, ahí viendo de, de qué estaban grabando, y cómo grabaron, y qué estaban haciendo, y a veces no estábamos haciendo nada, estábamos solo, ahí pegados a la pared, nada más que, de mirones, de mirones, de mirones, claro, claro, y así sucedía, y de pronto miraba, pucha, corre, porque ya se nos ha ganado el tiempo, y hay que ir a grabar a otro lado, claro, claro, claro. Pero es muy bueno, porque ahí aprendías, entonces, ahí aprendías a grabar con la MSI, aprendías a grabar con la, con la NIF, aprendías a grabar con la, no recuerdo, tenía una Amec, con la Amec, aprendías a grabar con, con la SSL, o sea, tenías contacto con un montón de equipos, que solamente en primer mundo, y en una revista lo veías en Cuba, porque dónde estarás hoy hablando. Exactamente, no, no, y en cualquier parte del mundo, si no, eso, estaban en los estudios, tuvimos la suerte de, de tocar equipos que eran los, el top, el top de la industria de ese momento, la clase A del planeta. Exacto. No, fuimos privilegiados, totalmente privilegiados, esa es la ventaja de, de estar en el momento adecuado, en el, en el tiempo adecuado, o sea, eso. Exacto. Olvídate, muy lindo tu. Ahí estamos viendo el setup de Salvador, bien. Muy lindo tu set, me encantan las, eso es KRK, ¿verdad? KRK, eh. Sí. Algo así, yo tengo unas KRK, creo que son las, esas son las, no, esas son más pequeñas, tengo la K8, creo que eso, algo así. Pero ahorita tengo varios monitores, o sea, también ya pasé en la etapa esa, de estar limitado, ¿no? Sí, no, no. No logro distinguir aquí, ¿cuál es ese? Entonces, el 5, creo que. no, una Rocket 5, ¿no? La Rocket 5, ¿eh? Tercera generación, creo que eso. La Classic 5, ya tú sabes, ya es Classic, y la Rocket ya son Classic, claro. Yo tengo una Rocket 8, creo que es la que tengo por ahí. Yo tengo una Rocket 5 años, mil años, me las compré en el 2005, y le saqué la vida a esos animales, las vendí creo que el año pasado, ¿sí? Sí, no, yo he tenido varias, de hecho, actualmente utilizo Yamaha, tengo unos de los G7 pulgadas, no me acuerdo del modelo de Yamaha, no sé cómo se llaman, los H7, creo que. La H7, claro, esa tengo en mi casa para oír música, esa es con la que oigo música. Y oigo música, actualmente no tengo muchas opciones, oír música mejor, tengo, ¿cómo se llama? Utilizo, eso es otra recomendación, por Dios, no se metan en el mundo del MP3, que todavía hay gente oyendo MP3, o sea. Este es el daño que hace el MP3, en la tolerancia a la distorsión. Sí, por ejemplo, yo utilizo la alta resolución, y el Tidal, que también funciona muy bien, o sea, dentro del mundo del streaming, por lo menos es algo es lo más decente. Lo más decente. Lo otro es que grabes tus propias cosas en aparatos como este, a 96 KHz y te pongas a oírlo, o sea, pero ya son cosas tuyas. Exacto, tiene mucho sentido. No están a decirlo. Pero es muy bueno mantener una referencia auditiva, tener un buen equipo, por ejemplo, como el que tiene Salvador ahí, pues creo que vale la pena tener algo así, para estudiar, o sea, porque sea para hacer tus pequeñas cosas en la casa, o si no, los mejores audífonos que te puedas pagar, también con audífonos creo que se puede hacer maravilla. Por cierto, y es curioso, yo siempre tuve buenos audífonos, pero desde hace tal vez unos 5 o 6 años estoy mezclando mucho en audífonos, o sea, le estoy encontrando la gracia a usar más audífonos que antes. Siempre lo usé, pero ahora los uso muchísimo más a la hora de las mezclas, de estar más atento de ciertas cosas. Igual, sobre todo cuando voy a editar, utilizo mucho audífonos para editar diálogos y cosas como eso. Exacto, yo he hecho ya... Sí, cabal, Javier. Yo he hecho ya tres mezclas de discos con audífonos, las tuve que hacer en Cuba. Sobre todo cuando uno no conoce el estudio, lo ideal es usar el audífono. Claro, no, yo estas las tuve que hacer porque estaba... Ahora, cuando estaba impartiendo el curso de... en la Escuela Internacional de Cine, el que yo imparto allá de grabación multipista, coincidió que Osamu tenía... Estábamos haciendo el disco nuevo y tenía... Se le dio la coyuntura de que le iban a editar el material, pero había que entregarlo. Y yo tenía los proyectos, andaba con los proyectos encima, pero no teníamos presupuestado mezclarlo en ese momento y tuve que mezclarlo en mi casa. Tenía, por suerte, bueno, sí, tenía el laptop con el ProTour, el ILOC y todas las cosas y los audífonos que tenía era uno de estos JBL para el celular y utilicé el emulador este, me bajé el emulador de Waze de Abbey Road que te emula las condiciones acústicas de estar escuchando en el audio y te hace el Ray Trash el Ray Trash de la cabeza y si te mueves cambia la percepción acústica y todo. Dije, voy a experimentar con esto, me lancé, mezclé los temas y al día siguiente tuve la posibilidad de chequearlo en los Genelec y tuve que corregir un par de cositas. O sea, fue muy buena experiencia. Claro, es una experiencia que está basada también en saber lo que uno está haciendo cuando está haciendo la mezcla, ¿no? O sea, yo ya estaba haciendo prácticamente lo que habitualmente ya uno sabe qué hace dentro del proceso. Ya venía de tener el 70% del disco listo, por tanto, estas sesiones no las partía de cero, ya importaba mucho proceso desde el resto de las sesiones, pero sí funciona, sí funciona y hoy en día las condiciones también de trabajar en casa te imponen un poco esa dinámica por fuerza, ¿no? Sí. Si vive en un departamento no puedes agarrar y meterle 90 decibeles a la música a las 8 de la noche. Te van a botar de la casa temprano. Exacto, te van a botar de la casa en dos minutos. Aquí Salvador hizo un comentario interesante, hablaba de la deficiencia de bajos, tal vez, en algún tipo de audífono. Te voy a contar algo. Al final, yo creo, sí, no existe un audífono perfecto, como tampoco existe un monitor perfecto, pero si aprendes a conocer tu audífono, tu monitor, tu estudio, los problemas que tenés, por ejemplo, yo sé todos los problemas acústicos que tengo aquí, yo lo sé, y grabas y mezclas con esos problemas y sabes dónde están y sabes más o menos cómo quitarlos. Cuando te adaptas a un audífono ya sabes cómo funciona toda la música que tú mueves en ese audífono y luego haces comparaciones de algo que hayas grabado tú o algo que tú quieres llevar tu grabación a ese nivel o tu mezcla y lo comparas y dices, bueno, si esta grabación que la hizo Humberto de Atica o la hizo Rafa Sardina o lo hizo el ingeniero que sea y de pronto los bajos están aquí, ¿por qué mi grabación va a tener los bajos allá? ¿Ok? Si yo tengo una referencia que me va a ayudar muchísimo. Entonces, a veces es eso, o sea, buscarle el sentido a lo que tenés. Tú sabes que tal vez tienes déficit en la grabación o en la reproducción de un problema en otro proyecto grabado por otra persona. Entonces, es descubrirlo. No solo con los audífonos, con los monitores igual. Con los monitores, con los monitores. Incluso la posición de los monitores. Sufrimos muchos años con los NS10. A mí nunca me gustaron, la verdad. A mí tampoco, yo los odio. Para mí es un buen macetero. Porque no tenían bajo, entonces tú tenías que imaginarte. Eran bien chillones. Sí, claro. Los primeros eran bien chillones. No, y los últimos también siempre han sido malos. pero correspondieron a una época donde los equipos de reproducción casero tampoco tenían baja frecuencia. Entonces, hay toda una estética en los NS10. El mérito del NS10 es el nivel de reproducción, pero reproducción sexual, digo yo, algo así. Estaban en todos lados, hermano. Eso estaba en todos lados. Era lo más parecido a un equipo casero, a una casetera casera. En cualquier estudio del mundo te encontrabas un NS10. Un NS10. En cualquier estudio del mundo. Podías ir a cualquier lado. Eran Gremlin. Nosotros le pusíamos los Gremlin. Los Gremlin. Se reproducían con agua. No sé. Cabal, su nivel de reproducción es lo mejor que tenía. No reproducción de audio, sino reproducción de la cantidad que vendía en él. Era horrendo. Y suena mal. Fíjate que digo que las versiones actuales, creo que el H7 viene siendo como una... No, pero ya ha amplificado. No, por supuesto. Pero es una evolución enorme. Es una evolución enorme. No solo por lo activo, sino por el hecho de su sonido como tal. Su balance es muy diferente. Es muy diferente. Hoy por hoy, la ventaja que tenemos es que a un precio muy razonable puedes tener acceso a un equipo o a unos audífonos de muy buena calidad. Súper decente, claro que sí. Súper, súper. Ojo, en nuestro tiempo eso no se veía. Jamás. Tú no tenías un equipo. Tenías que comprarte un Gremlin de 3.000 dólares o si mal no recuerdo los 10.35 costaban como 75.000 dólares. Era una estupidez. Era ridículo. ¿Y quién tiene eso en su casa por música? Nadie. Tú en la casa escuchabas pésimo y después llegabas al estudio y claro, tu oído inicialmente lo primero que hace es reproducir lo que tú estás acostumbrado a escuchar. Por eso la referencia auditiva, la importancia que te digo de tener una referencia auditiva bien marcada. O sea, este es mi sonido y yo siempre escucho así e incluso sabiendo tus limitaciones. Yo cada cierto tiempo me hago una pura audiométrica, por ejemplo, para tener una idea de por dónde voy y yo sé perfectamente que mi oído derecho no escucha igual al izquierdo y que tengo tal vez una pérdida en tal frecuencia y pero yo sé que eso se compensa y no lo compensa con el ecualizador, lo compensa con el sentido común. El cerebro lo compensa si el cerebro la lesiona. Claro, exactamente. Pero sí es súper importante tratar de escuchar lo mejor posible. La música que uno ha escuchado toda la vida mal en MP3, el MP3 distorsiona, no solo comprime mucho la información, sino que tiene un nivel de distorsión muy alto. ¿Qué es lo que hace eso? Que tu tolerancia a la distorsión es fantástica hoy en día. Todo está distorsionado y uno no se da cuenta porque está escuchando en MP3 todo el rato. Es importante, de pronto, si tienes la posibilidad, CDs, ojalá no CDs de ahora, CDs de hace 10, 20 años y empezar a escuchar eso en tus monitores y empezar a entender cómo suenan tus monitores, cuál es realmente la respuesta de tus monitores y empezar a descubrir cómo suena la música sin distorsión. Eso te va a ayudar mucho a que despejes tu proceso y te des cuenta cuando estás distorsionando y en qué etapa estás distorsionando. Muchas veces la distorsión viene previa a la grabación. Entonces, es importante poder tener eso claro y para eso la escucha, eso que dijiste, es fundamental. Tener una buena escucha y acostumbrarte a oírla, saber y comparar si tu mezcla está pasando en bajo a darte cuenta ¿por qué? Porque estás escuchando un disco y si ese disco los bajos no están ahí, estás pasado o si hay unos bajos que tú no tienes, te faltan. el gusto el gusto que le he tomado el gusto que le he tomado a la escucha de los vinilos. O sea, es otra historia, sobre todo con buenos equipos, es algo diferente totalmente a lo que estás escuchando y cuando aprendes ese tipo de sonoridad más cálida, ese tipo, sobre todo cuando trabajamos en el mundo digital como muchos de nosotros que estamos más limitados económicamente para trabajar porque evidentemente no tenemos una consola análoga que es mucho más costosa o mucho hardware análogo que es más costoso y trabajamos mucho más en the box, pues siempre se agradece el poder tener esa referencia para tú poder decir bueno, quiero llevar esto a tal temperatura, o sea, quiero calentar esto, quiero que se sientan estos graves, quiero, igual, después me imagino que hablarán en algún momento sobre el tema de la masterización que es otro problema, no importa que hayas grabado lo que hayas grabado, pesclado lo que hayas mezclado, te vas a la masterización y es otro rollo, es otro mundo complejo también que influencia muchísimo y cuando tú haces comparaciones con productos que ya están masterizados y crees que tú vas a lograr tener un sonido así desde tu mezcla, como que empiezas a pensar bueno, no estoy muy bien o no le llego a esto, pero hay un montón de cosas que van antes, o sea, y tienes que estar muy claro de hasta dónde puedes llegar, o sea, la calidad del producto que tenés, la calidad de la grabación de la mezcla, tus recursos que son limitados y y contra qué te estás comparando, eso es importantísimo tomarlo en cuenta. Así mismo, así mismo es. Bueno, creo que los chicos ya se aburrieron ya, no hay muchas preguntas, nadie habló. ahí está una oreja distinta, yo también pienso en eso, mi oreja, sí, exactamente, no, al contrario, están prendidísimos, están prendidísimos, bueno, señores, sí, igual, ya llevamos dos horas de charla, yo los aburrías, ya los aburrías, ya los aburrías. Oye, bueno, creo que ha sido maravillosa esta primera charla, vamos a, vamos a retomar, yo creo que, bueno, ahora ya hay como tres que están ya comprometidas, vamos a, yo creo que una, dentro de cuatro charlas podríamos retomar, y creo que ahí sería muy interesante meternos en la nuage, ver cómo funciona, que muestres una sesión de pronto de, de audiovisual ahí, que le explique a los chicos, el ruteo de 5.1, las posibilidades del paneo, además 5.1, sobre todo, en este momento que los contenidos en realidad virtual y todo esto empiezan a aparecer con más fuerza en Latinoamérica, enfrentarse de pronto y aventurarse con mezcla 5.1 con el contenido musical que estamos haciendo, puede ser una experiencia muy atractiva, y también el mundo del audiovisual, es apasionante cuando uno se empieza a meter en, tanto en el diseño sonoro como en la mezcla de audiovisual y todo esto, es, es muy, muy rico, es un, es un mundo que te da posibilidades creativas y de expresión muy interesante. Es necesario hablar de ese tema porque hay mucha gente haciendo producciones y todos los días sale gente haciendo producciones jóvenes y es importante que conozcan esta etapa porque no sé por qué razón hay tanto desconocimiento del lado de sonido o se subvalora tanto, a veces te piden cosas increíbles que tú dices, no, evidentemente esto te lo está diciendo alguien que nunca ha grabado en su vida o no tiene idea de que existe un proceso de grabación adicional, no sé, no te puedes, por ejemplo, grabar y quedarte con las grabaciones de in situ como la grabación principal muchas veces no funciona ni siquiera en el primer mundo, o sea, casi siempre tienes que hacer ADRs o tienes que, y se les olvida y no tomas en cuenta que el actor, grabamos ahorita porque el actor se va mañana para tal país y ya no viene más, bueno, ¿y cómo piensan hacer los ADRs? ¿Qué ADR? Exacto. O sea, ¿tú crees que de verdad nos va a quedar la grabación en el local, o sea, en la sesión? Aquel error que iba a comentar de una producción que no se tuvo en cuenta fue que pudieron hacer el scouting a los lugares, encontraron la locación para hacer la grabación, escogieron la locación, pero a nadie se le ocurrió ir el domingo a la hora que decidieron que iban a hacer la producción. Exacto. Y el domingo a la hora que decidieron hacer la producción, toda la cuadra donde se iba a grabar estaba llena de iglesias evangélicas que estaban con música tocando y gritando y banderetas a todo el día. Entonces, no se podía, grabaron, pero eso no sirvió para nada. El directo no sirvió para nada, claro. Evidente, entonces, pero hicieron todas las pruebas y revisaron todo, pero nadie fue a la hora que era, ni el día que normalmente era. O sea, algo tan sencillo, tan sencillo. Y ahorita se lo digo a la gente, incluso cuando van a hacer scouting, vayan el día y a la hora que van a hacer la grabación de verdad. Si sabes qué va a hacer en la noche, vete en la noche porque a lo mejor en la noche están construyendo. Y ha pasado mil veces que a la hora entonces que empiezan a construir en las calles porque esa hora es la que pueden construir en la calle. Pero todo el mundo fue a la hora de la mañana, entonces a esa hora no tienes ese ruido. Exactamente. Son pequeños detalles, pequeños detalles que se te pasan por alto. Pero si los hablamos, claro, tan importante que después te cuesta carísimo llevar eso a una mezcla. Exactamente. Claro, porque además la mayoría, la mayor parte del sonido que suena dentro de una película es una fabricación que se llama diseño sonoro. Es totalmente falso. Se crean todos los ambientes, todos los espacios sonoros, todos los efectos, todos los sonidos reales. El 90% se crea después. Exacto. Son estradiéticos. El 90% es estradiéticos, total. Exactamente. Exactamente. Entonces, es todo un mundo súper creativo, súper bonito y súper desafiante porque tú tienes que crear una realidad sonora. De hecho, cuando trabajas con Diegesis, cuando estás con la Diegesis, o sea, crear ese mundo dentro de todo un contexto visual que tiene que fluir y tiene que ser coherente. Es terrible. Yo a veces miro una cosa y digo, el problema está, o sea, suena bien, suena precioso, está perfecto, pero no es coherente con lo que estás mostrándome la imagen. O sea, no tengo nada que ver, ojo, que quiere decir coherente no quiere decir que tenga que ser empático, porque puede ser anempático también y tener que ver con la comunicación que estás logrando, con el lenguaje audiovisual, pero no tiene una coherencia, no suena, ese ambiente evidentemente no coincide con el lugar que estoy viendo. porque cada cosa que hagas en audiovisual dice algo. A diferencia de la música, nosotros grabamos la música y sí, hay mucha información, pero cada cosa que tú pongas en el audiovisual, cada sonido que tú pones en el audiovisual dice algo. El que pones y el que no pones. Cuando quitas algo, estás diciendo algo. Cuando pones algo, estás diciendo algo. Cuando lo pones un poquito más adelante o un poquito más detrás, estás diciendo algo o estás diciendo que alguien dentro de ese mensaje visual está diciendo algo. Yo trato el sonido audiovisual como una oración, como la sintaxis en el español, el idioma. O sea, tiene sujeto predicado, tiene verbo, hay acciones, cosas que suceden dentro de toda la estructura o la historia sonora que está creada a partir de un algo visual que tiene que ser coherente, tiene que decir algo, tiene que transmitirme algo y ese algo está en el guión. O sea, no es cualquier cosa. Exactamente. No es que voy a poner la música aquí porque aquí me gusta. No, es que ahí me tiene que decir algo. Y ese algo a lo mejor a lo mejor poner la música un segundo antes puede hacerle creer al espectador que quien está generando emociones es un personaje y a lo mejor la emoción era de otro. No te leíste el guión. No estabas claro de quién está con la carga emocional en este momento de la escena. ¿Dónde está la...? O sea, toda esa parte de la historia que tú tienes que entender y que tienes que comprender la cabalidad para poder saber dónde vas a poner cada sonido, dónde vas a poner cada música, cuál poner y cuál no poner. De hecho, me he hecho famoso aquí por ser de los que quitan. O sea, aquí me traen un montón de cosas y yo quito, 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 esto no, esto no, esto tampoco, esto no va, esto no va. Y aquí falta un montón de cosas, pero ninguna de estas. Me ha pasado muchas veces. O sea, tú llegas y dices, mira, esto es demasiado. No podemos trabajar con toda esta información. ¿Necesitamos algo? Sí, pero ese algo es esto y lo vamos a hacer. Exactamente. Es un mundo complejo, pero sí hay que hablar de él para las nuevas generaciones, para los que siguen haciendo producciones, para los que tienen menos información en audiovisual, porque al parecer tal vez sea un problema de que no se habla mucho del tema en las escuelas. Yo participo con una escuela de cine y creo que lamentablemente, a pesar de que estoy en una de las universidades más importantes de Latinoamérica, el tema de sonido, a pesar de que esto es un monstruo, también lo tienen bastante en segundo plano. Está como de la mano. Lo tienen en segundo plano, o sea, sí, se esmeran en traer los directores de cine del mundo entero, se esmeran en traer fotógrafos del mundo entero, se esmeran en traer, pero se los vía la parte técnica, porque esto es un mundo técnico-artístico, que lo cual lo hace muy complejo. O sea, tienes que tener una carga enorme de información artística, de conocimiento del lenguaje audiovisual, del lenguaje sonoro, del lenguaje cinematográfico, igual que lo hace un cineasta igual que lo hace un director, tienes que poder entender un guión, saber dónde está todo el guión, cómo se estructura un guión, tienes que entender un montón de cosas para tú poder transmitir, ayudar por lo menos a que esa información llegue al espectador. Y esa es la parte más compleja del audiovisual. Esa es la parte más compleja del sonido audiovisual. Totalmente, totalmente. Es un mundo súper apasionante y cuando uno se adentra en él realmente es un trabajo que se disfruta muchísimo. Se disfruta muchísimo porque es desafiante. Y cuando uno entiende además que uno empieza a formar parte de un discurso y apoyar visible e invisiblemente el discurso completo puede ser muy interesante, puede ser muy interesante lo que se genera con eso. No, tenemos, tenemos, tenemos para la segunda parte muy interesante cuando empezamos ya en los contenidos directos y viendo una sesión para que además los chicos entiendan de qué va realmente puedan escuchar lo que sucede en una pista de efectos, lo que sucede en un stem de diálogo, lo que sucede en un stem de ambientes. Es muy interesante, es muy interesante la creación de un de un landscape sonoro en función de apoyar un discurso que puede ir acompañando la imagen o puede no estar acompañando la imagen completa y absolutamente no diegético. Está en función siempre de lo que se quiera decir en el guión, o sea, de lo que quiera decir el director, de su visión, de su mensaje. Ahí está el secreto, creo que lo más importante está en eso. A veces la gente se concentra mucho en la parte técnica, en la parte de la grabación. No, si tu mensaje no está coherente con lo que tiene que decir el director, de nada te vale que tengas una super calidad de grabación, que la mezcla sea super transparente, que el sonido suene impresionante, que el 5.1 de vuelta por todos lados y ya, que por cierto, te comento que con la consola se puede hacer Atmos, o sea, Dolby Atmos, no solo 5.1. genial, genial. Sí, con la consola se puede hacer Atmos. No, aquí en el estudio, o sea, yo no puedo hacer Atmos en este estudio, pero la consola, exacto, pero la consola sí lo puede hacer, o sea, puede trabajar Dolby Atmos, así que es una 7.1, 11.1, Auro, Atmos, puede ser todos. Maravilloso. Claro, la diferencia, la diferencia cuando el sonido no tiene nada que ver, aquí me voy a echar unos enemigos encima, la diferencia está que cuando el sonido no tiene mucho que ver, claro, no tiene mucho que ver con la cosa, es que suena televisión. A ver, aclaremos, aclarando lo que acabo de decir, claro, la televisión, mira, es otro mundo, es otro mundo, déjame sacarte el hoyo, déjame sacarte el hoyo, déjame sacarte el hoyo, para que nadie se sienta mal, la televisión es otro mundo, dentro del audiovisual la televisión es otro mundo completamente diferente, de hecho es otra mezcla, es otro concepto de sonido, la televisión no tiene el recurso, por ejemplo, que tiene el cine, el cine tiene algo maravilloso que se llama rango dinámico, pero en realidad tiene un rango dinámico enorme, tienes esa dinámica que tú puedes tener en cine y no la puedes tener en televisión, la televisión de por sí tiene que, de nacimiento es comprimida, o sea, desde que nació es comprimida, tienes que comprimir, porque no puedes tener una explosión que puede tener en el cine que levante a la gente en peso de la silla, junto con un diálogo, un susurro que le está haciendo un personaje en el oído, eso solo lo puedes tener en el cine, el lenguaje del cine es diferente, es otro mundo, entonces, cuando decimos, como dice Jerónimo, que te vas a televisión, es porque simplemente mataste toda esa dinámica, mataste toda esa riqueza que hay, donde tú puedes de verdad sentir un susurro y también una explosión al mismo tiempo, o sea, son esas cosas que evidentemente no las vas a poder la profundidad de campo, porque son dos puntos diferentes, exacto, son dos puntos diferentes, esa profundidad de campo que te da el cine, no puedes, lo mismo pasa con los encuadres, en el cine tú aguantas tener un encuadre gigante, un encuadre gigantesco, los agónicos están lejísimos, pero tú los ves, en la televisión eso no se ve, entonces, el encuadre es totalmente diferente y el lenguaje es muy distinto, entonces, por eso muchas veces se hacen adaptaciones para televisión, exactamente, tanto desde el punto de vista visual como desde el punto de vista sonoro, por supuesto, a primer mundo, en nuestro mundo lo que hagas para cine tiene que irse a la televisión igual y solamente tienes que hacer una mezcla de audio diferente, exacto, como que ahorita estamos haciendo mezcla de audio para casi cualquier cosa, ya cada proyecto tienes que decirle, bueno, ¿para dónde vamos a trabajar? ¿para dónde se va a poner esto? ¿va para cine? ¿va para televisión? ¿va para la radio? ¿va para lo sé qué? Porque cada cosa es un precio diferente. Total, absolutamente, además. Además, o sea, y si, ah, no, es que yo quiero que se oiga en el cine, pero que tal, no sé si a ti te ha pasado, pero no te han traído proyectos de publicidad para cine, aquí se usa mucho. Fíjate que acá ya no se están haciendo, acá se decía, a principio cuando llegué todavía se hacía mucha publicidad que aparecía en el cine, hoy en día la publicidad que aparece en el cine es la misma que va para la televisión o la misma que va para estos espacios y entonces lo que han hecho es bajarle un poco la dinámica, eso sí se las controlan un poco porque en el cine era impresionante, aquello sonaba así, quedabas agarrado de la silla así, exacto, y era terrible, pero ha ido desapareciendo mucho, ha ido desapareciendo mucho la publicidad para cine. y la publicidad en realidad también ha estado medio complicada ya en los años. Bueno, el mundo de la publicidad ha cambiado, mira, todo ha sido cambiado y gracias al internet, el internet y la democratización de la información y la globalización de todo el resto de información y de la tecnología ha hecho posible de que todo esto suceda y para bien, o sea, yo lo veo para bien. totalmente. Lo único es que hay que estar preparado de que el mundo es cambiante y todo es cambiante, de hecho, no hay nada que no cambie en el mundo. Entonces, las tecnologías cambian, los mercados cambian, ahorita viene un virus y cambió toda la forma de ver las cosas, ahora estamos hablándonos por aquí, ya no nos podemos sentar a lo mejor en un país determinado a tomarnos un café, que eso hubiera sido lo ideal en alguna vez que me encantaría que pudiéramos juntarnos todos en Atala y hacer esa reunión de, llamémosle, reunificación o celebración o aniversario o no sé, algo, me encantaría muchísimo donde hablemos todos de nuestros puntos de vista y nuestras anécdotas o sea, todo eso cambió, ahorita es mucho más fácil y va a cambiar para el resto del tiempo, o sea, y cada cosa, cada cosa trae cada cosa, así de sencillo, no hay, no hay, no hay algo que no venga que no evolucione o cambie algo, siempre, una tecnología, todo, todo hace un pensamiento incluso, todo evoluciona y lo más importante es que hay que estar preparado para ese tipo de evolución, o sea, no sé qué vendrá, no sé qué vendrá después del Dolby Atmos, no sé qué vendrá después del 4K, del 4K, 8K, no sé cuántos más K van a haber dentro de poco, hace unos años atrás eso era un sueño, mentira, ni siquiera era un sueño, ni siquiera sabíamos que iba a existir, ni lo imaginábamos, con buena suerte teníamos sonido estéreo, nosotros, los cines en Cuba eran monos, o sea, después empezaron los cines estéreos, después empezaron a pensar, o sea, ¿cuándo? ¿cuándo termina esto? Nunca, y para eso, lo bueno es que la nueva generación va a tener la posibilidad de vivir este cambio y va a poder evolucionar con el resto de los cambios que vienen al futuro. Así mismo es, ¿no? y veremos, veremos cómo además salta todo esto, bueno, ahora está entrando la realidad virtual a una velocidad impresionante, con todo el sonido 360, hay ya grandes avances en toda esa área y viene potente, viene muy potente. Sí, el punto está que siempre la limitación había sido la tecnología, hoy por hoy estamos en una etapa de la historia que la tecnología con el 5G, por ejemplo, y todo eso va a hacer que muchas cosas aumenten de posibilidades y nada, como te digo, hay que estar preparados. El mundo de videojuegos es un mundo enorme, como tú decías, tiene un futuro, no sé, hay muchos campos y habrán otros campos nuevos, se abrirá ese mundo para todos. Sí, sí, viene, viene, hay mucho, hay mucho, hay mucho para hablar, para mostrar además tecnologías y desarrollo y creo, creo que la próxima charla ahí mostrando ya las capacidades reales de estas aplicaciones y en contexto va a ser, va a ser muy, muy interesante para los chicos y ya veo que en cualquier momento empiezan a comprarse otras interfaces, a poner más monitores y a empezar a mononar un 5.1, por lo menos, para empezar a experimentar. Yo nunca, hace rato que quiero, quiero intentar hacerlo y estoy que me lanzo a montar un 5.1 pero vía digital porque lo he montado varias veces para trabajo pero vía analógico, ¿no? Con cable y todas las cosas pero he visto que muchos receivers ya tienen la entrada óptica para tú, para tú inyectar por ahí y repartir el sistema de ellos, no me he atrevido a hacerlo con mi interfaz que sé que tiene la salida óptica pero nunca me he atrevido estoy que me lanzo y experimento por ahí a ver qué... Lo que vas a obtener es lo mismo con mejor calidad. Claro, ¿no? Es lo mismo con mejor calidad, mejor resolución pero al final me preocupan más las tecnologías que vienen. hace como 5, 6 años o 10 tal vez le hice un comentario a algunas personas en una clase y hablaba de que algún día iba a venir el momento en que nos iban casi que a sacar del mercado y donde iba a haber una tecnología que iba a mezclar por nosotros. Y fíjate que no ha pasado pero estamos muy cerca de ver algo así porque hoy por hoy existe tecnología y que funciona bastante razonablemente bien que hace masterizaciones haciendo comparaciones o sea, utilizando lo que es la inteligencia artificial cabal, a eso me refería Diego. Están haciendo masterización con inteligencia artificial que hacen algo que ningún masterizador del mundo puede hacer y yo sé que ahorita me van a decir todos y no me voy a echar a nadie de enemigo de que sí, que la masterización el oído del humano es todo. Pero estas babosadas hacen comparaciones de millones de grabaciones ya hechas por humanos y un día van a evolucionar al punto tal de que de verdad no nos van a poner bien negras, o sea, nos van a poner así como que wow, parece que ya funciona como sucedió con la tecnología digital. Eso nos pasó a nosotros. Yo vengo del mundo análogo cuando grabamos en cinta de dos pulgadas de un cuarto. O sea, ¿cuándo pensabas tú que cuando nosotros por lo menos cuando yo escuché Pro Tools por primera vez o escuché eso fue hace muchos años o escuché la primera consola digital que escuché yo la escuché en el Icai si mal no recuerdo la tenía Jorge Jorge creo que era una la Yamaha no, era una Yamaha la Yamaha la 0-1 algo así exacto esa cosa sonaba horrible o sea, yo llegué a creer en ese momento y fui de los que dije que esa tecnología no iba a pasar nunca a la tecnología análoga por lo menos en ese momento o sea, porque sonaba chiquito los conversores eran muy reducidos 16 bits era todo 16 bits era horrible y además era horrible la Yamaha era horrible cuando hoy por hoy cuando hoy por hoy sabemos que 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 la resolución ahorita tiene 192 kHz o sea exacto yo creo yo creo que esas llamadas sonaban mal por la electrónica no por no tanto por los conversores fíjate que esas cosas sonaban mal por cualquier cosa la 0-2 la 0-2 eso fue una evolución la 0-2 R fue una evolución enorme todavía sigue siendo una buena consola exacto creo que sacaron una versión después a 24 bits a 24 48 la 96 creo que la 96 24 y la 96 claro la 96 B la 96 B es que es a 96 kg nosotros teníamos una creo que teníamos una o dos en Aldala en Aldala había una 96 nosotros las tuvimos sí, sí, sí y eso fue un salto evolutivo ¿no? teníamos una 0-1 no me acuerdo ya en el estudio no, la 0-2 R era en el estudio MIDI ya no me acuerdo hace mucho tiempo exacto pero sí recuerdo haber escuchado la evolución de un sistema al otro o sea y tú decir no, esto no va y de pronto decir wow, esto llegó exacto sí, no Pro Tools Pro Tools inclusive del Pro Tools el Project que era el que tenía donde Jan ahí en Juan Blanco de eso a lo que hay ahorita hay un salto cualitativo enorme ya después claro las primeras interfaces negras aquellas la 888 la 888 24-bit ya aquello empezó a ponerse muy serio ya era posible grabar ya era posible editar rápido ya era posible procesar con plugins después aparecieron los TDM y aquello a una velocidad empezó a evolucionar exacto ¿en cuánto tiempo pasó toda esa evolución? ¿y cuánto falta ahorita para que vuelva a venir una evolución mucho más rápida? fue un salto en dos o tres años yo me acuerdo por lo menos algo así lo vivimos por ejemplo aquí detrás de mí ahora mismo con esta consola y con los recursos que tengo aquí puedo trabajar 128 canales a 96 kHz ¿cuándo pensabas eso? jamás pero además puedo reducir eso a la mitad de canales porque 128 canales podría ser una cantidad bastante grande puedo reducir eso y trabajar a 192 kHz exacto como que puedo bajar la resolución y trabajar 264 canales ojo simultáneos en conversión o sea eso era impensable yo me acuerdo que en Andala con el Dash teníamos el Dash Studer que era de los primeros de América creo que era el segundo que había en América estábamos limitados a 24 tracks claro 48 perdón 48 tracks 48 tracks en el Dash y 24 teníamos en los cronálogos en 2 pulgadas exacto y esa era toda la limitación e incluso teníamos nuestro clúster de 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 A88 y que sincronizamos 48 tracks de A88 con los 48 de la Dash y teníamos para sincronizar el estudio 1 con el estudio 2 y todo podías hacer bestias incluso yo hice algunas grabaciones así donde tuve necesidad de sincronizar eso sí cuando funcionaba era una maravilla el día que me falló esa cosa fue terrible una mezcla casi la tuve que enderezar a mano porque por compase casi porque se desmareó en la grabación y después no había manera de enderezarla en la pero bueno la masterización viene viene Diego sí definitivamente la masterización con inteligencia artificial es donde se está viendo pero no me extraña que dentro de poco empiecen a hacer mezclas y hagan una consola que la conecte vía qué sé yo y y y comparen las grabaciones y las mezclas de ingenieros determinados y te y lo comparen y digan bueno pues aquí vamos a hacer esto que se parece a esto no creo que estemos muy lejos de que eso pase no gracias creo que por suerte siempre lo humano va a ser algo que va a prevalecer pero creo que hay una claro hay una hay una hay una tendencia muy personal todavía en ese trabajo ¿no? para como para pero hay ya hay intentos y hay varios software que han intentado mezclar el tema es que hay una hay un hay un desarrollo muy personal todavía en todo el trabajo que es el que el que el que impide ¿no? ahora estamos verde todavía estamos verde todavía esos son los dos nombres que tienes que grabarte en la mente inteligencia artificial y big data o sea cuando la big data se pueda se pueda manejar por la inteligencia artificial a los niveles de poder analizar lo que está pasando en una grabación ojo lo pueden hacer exacto bueno de hecho hoy yo estaba hoy en la mañana estaba cotizando porque quiero comprar un quiero armar un computador nuevo y estaba cotizando ya viendo los procesadores los i7 de décima generación y entre las características que aparecen ya en la décima generación es la capacidad de inteligencia artificial exacto entonces ya cuando el procesador te dice que este este procesador ya hace inteligencia artificial estamos empezando a preocuparnos creo que voy a volver voy a volver un 21.3 la ventaja la ventaja que me queda la tranquilidad que me queda que a nuestros países limitados nos va a llegar o sea primero va a empezar en Inglaterra a lo mejor en Estados Unidos y después muy poco a poco irá bajando a Europa y después vendrá cayendo a América ¿no? pero veremos el relación de Tudder eso pasará en otros 20 o 30 años el relación de Tudder y las máquinas de cinta y olvídate de eso ojalá 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 se pudiera grabar otra vez en eso sigo creyendo que el sonido que lo grabas con una con la A827 creo que era el modelo increíble la A827 no 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 hay nada que suene así realmente bueno esa cosa es impresionante ojo si me siento ahorita delante de esa no sabría ni calibrarla otra vez y eso que yo creo que fui de los que más calibre grabadoras de cinta de esas pero ahorita no podría ni calibrarla tendría que empezar a recordar cómo funciona todo aquello pero pero tú incluso experimenté con calibraciones loquísimas que en algún momento se forzaba el día alguna vez me ponía a leer en alguna revista que aparecía alguien que dijo yo hice tal cosa y le calibre de tal forma hice tal y reventé la cinta y la llevé a tal nivel y no sé qué ah puta ya va a Julio Mañana otra vez y a calibrar a probar este tipo lo hacíamos claro sí pero ojalá pudiéramos volver a ese punto lo que pasa es que primeramente lleva mucho tiempo es un recurso limitado es costoso es mecánico o sea estamos totalmente condenados a regresar a mejorar esto que está aquí o sea todo lo que es digital va a tener que evolucionar a convertirse en la calidad que teníamos en aquel entonces con ese tipo de equipo es lo que veo yo venir y va a llegar va a llegar a lo mejor yo estoy muerto ya pero va a llegar así mismo es ya lo veremos lo veremos lo veremos bueno yo creo que ya aburrimos a todos ya tenemos dos horas y media ya le pido disculpas a todos pero llevaba 20 años sin hablar con Jerónimo así que sentarnos a platicar ahorita después de tantos años sin hablar y igual o sea encantado de poder bueno ahí siempre estoy abierto a pláticas y a y algún tipo de consejo o cosa que alguien quiera platicar conmigo o pregunta lo que sea lo dejo claro ahí o sea está mi en Facebook está mi página mi la página web nuestra es Academia Centroamericana punto RG por si a alguien le interesa tenemos una página donde donde tenemos información y cursos que damos para para Latinoamérica nada estoy abierto ahí los que tienen mi número también podrán en algún momento agregarme a WhatsApp y y platicar más adelante si alguien quiere alguna alguna consulta y y ya de nuevo mil disculpas porque nos nos tratamos de poner al día después de 20 años sin platicar sí señor un gustazo para todos y bueno señores ya que Joan que es parte del anfitrión igual que tú no se encuentra presente exactamente bueno señores ha sido ha sido un placer contar con todos ustedes por acá espero les haya gustado esta charla y nos vemos en una próxima sesión de Mixi Master saludos a todos It's esta charla un gude todo un gude t Gracias por ver el video.